Hora de Colombia, querido maestro Aurelio Mejía, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por apoyarnos a este pequeño grupo que quiere, que está ávido de conocimientos y de curiosidades y todo lo demás. Estamos contagiados de vuestra, de, yo creo que como discípulos todos nosotros estamos contagiados de esa energía que tiene usted, de querer saber más, de querer ahondar más en las cosas y seguir adelante con todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, pero en cuanto a conocimiento, ahí lo tenían abajo al mejor, ese barbudo que hay abajo, el tal ramiro. Todos aprendemos de todos. Querido ramiro, te has bajado otra vez, estás otra vez abajo, vamos, vamos, eso, un poco más. No sé por qué se te baja la imagen y después se te ven solamente las barbas, nada más. Es que me encojo. Se convierte en duende. Sí, yo sé, se, ahorita también si podría centrarte un poquito más hacia arriba, a ver, para estar, el maestro Aurelio siempre está en su punto, ahí, muy bien puesto. Eso es, eso. Genial. Genial. Ahora sí, muy bien, Ramiro. Genial. Entonces, este querido maestro, habíamos elaborado preguntas, quisiera que le enviemos las preguntas, o se quiere dejar sorprender. No, siempre prefiero la sorpresa, porque eso preparado, empiezo a preparar la respuesta, y si no da la respuesta, como la tiene preparada, se traba, y si se traba, ya. Ah, ahí se perdió todo. Así es, tiene toda la razón, igual yo. Prefiero la naturalidad, la originalidad. Y tengo mi anécdota. Aunque nos trabemos, pero es algo original también. Yo tengo mi anécdota. Sí. Yo representaba a Nacional Panasonic, Maxuchita, y íbamos a hacer el lanzamiento del VHS y de unos equipos de sonido técnico y demás cosas electrónicas, estoy hablando hace ya como 30 años. Había hecho yo el evento en el hotel Notibara de Medellín, que en su momento era lo mejor. Venían los japoneses. Y yo me había aprendido de memoria, historia de la electrónica en Colombia. Nombres de las empresas, nombres de las personas. De memoria, error que cometí. Llego ya, y me tocaba a mí hacer esa apertura de ese evento, y la charla, historia de la electrónica en Colombia. Y yo había contratado de una agencia de esas que organizan los eventos, porque de eso yo no tengo idea. Ni tenía, tampoco. Total que estas personas que organizaron el evento, los tiempos, todo, me pusieron una persona con un cronómetro. Ahí que yo lo viera. Y yo empecé, y esa persona me miraba. Y yo lo miraba, y esa persona me devolvía la mirada, y miraba el reloj. Y cuando esa persona como que empezó a hacer gestos, me parece, yo no sé, del susto ya me olvidó, que me estaba alargando mucho, eso se me trabó. Se me volvió una sopa de letras. Yo no sabía dónde esconderme. Aurelio, ¿y cómo salió de esa con los japoneses? En ese momento, yo cambié de colores con el camaleón. Ya, se me olvidó, ¿qué vamos a hacer? Aprovechando que estaban los equipos, me invitaron a editar una conferencia en el SENA. El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Para llevar bien a los equipos allá y hablarle a esos alumnos. Iban los japoneses, que era la misma semana, aprovechando que estaban aquí en el hotel. Entonces, lo primero que hice yo allá fue cero cronómetros. Cero personas que me lleven el tiempo. Me fue súper bien. Y ya hablé de otras cosas. Ya no me metí a hablar de algo que tuviera que ser de memoria. Luego, a los días, me invitaron a Club Rotario de Medellín a editar una conferencia de hipnosis. ¡Ah, qué cosa tan elegante! Como un teatro. Tenían todo organizado. Y la persona con el reloj, con el cronómetro. Lo primero que hice apenas me paré frente a esa cosita en la que ponen los libros para uno leer. Pero, en fin, yo voy a dirigir. No quiero relojes, no quiero cronómetros. Y aceptaron. Me fue súper bien. Entonces, por eso, ya cuando me mandan, pues no me lo mandan porque yo digo que no. Un cuestionario con las preguntas que me van a hacer implica que me tengo que aprender las respuestas. Y en todo eso se me olvida, se me traba. Prefiero decir, no lo sé. Ahí está Ramiro Montaño, que es un experto en eso. No, yo no lo sé todo. Pues bien. Pues bien. Ahora sí, creo que voy a ir dejando entrar a la gente. Algunos ya tenemos aquí. Vamos dejando entrando, sí. Perfecto, querido maestro Aurelio. Entonces, nos falta todavía ocho minutitos. Y nos están preguntando, a ver, ¿quiénes tenemos aquí? Yo voy a hacer la… solamente voy a presentar a los tres. Y después yo me voy atrás de bambalinas y solamente voy a ver las… lo que es las preguntas del público. Las preguntas del público se van a dar a la mitad de la charla. Y luego seguimos con las preguntas y luego, antes de finalizar, volvemos a darle participación al público con sus preguntas y ahí terminamos. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene maestro Aurelio para nosotros hoy día? Una hora y media, ¿está bien? Aproximadamente hasta las tres o cuatro de la madrugada, ahora colombiana, porque yo a las siete y media tengo que levantar otra vez. ¡Qué lindo! Cerramos micrófonos, por favor, y las preguntas que sean escritas. Así es, por el chat, eso ya lo diré, o lo decimos, ¿no? Estamos entre amigos aquí. Maestro Aurelio Mejía, más que maestro, se ha convertido, yo creo, por lo menos se forma parte de mi vida en mi caso, porque mi hija ya la tengo creo que hasta aquí, con los vídeos ahí que yo mientras voy cocinando, yo voy escuchando sus vídeos, y me dice, ah, otra vez estás escuchando a quién, a tu maestro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y así es, o sea que yo lo tengo casi todos los días ahí en mi cocina, conversando conmigo, con las terapias que hace, o con los cafés, qué sé yo. O sea que lo tienes hasta en la sopa. ¡Exacto! No, en la sopa no, pero mientras yo voy cocinando me acompaña siempre, casi siempre, ¿no? Casi siempre. Y yo creo que también forma parte de la vida de muchos de nosotros, y se ha convertido más que maestro, como lo decía, en un amigo. Y ahí veo otra prima que tengo yo en Toledo, Ana María Ramírez. Ya puso la imagen, ya puso la pluma. Yo hablo de la pluma sevillana, pero esta es una pluma... Toledana. Toledana. Sí. Muestra tu plumita, Laurita. Ella también tiene su pluma, miren eso, y bonita, ¿eh? La pluma. Eso es. Bienvenida, querida Isabel. ¿Desde dónde nos estás... desde dónde te estás enlazando con nosotros? Hola, ¿qué tal? Desde España. Ah, genial. Mucho gusto. Encantadas. Encantados de tenerte aquí. Gracias. Yo, si me permites decir una breve pausa, Isabel es mi madre. ¡Guau! Encantada. Mira eso. Ana María. Aquí en Colombia decimos, va la madre. Aquí en este caso hay que cambiarlo. Está la madre. Está la madre. O hasta la madre está. Sí. Hasta la madre está. Exacto. Encantada también de tenerte aquí, querida Ana María. ¿Desde dónde te estás enlazando? Hola a todos. Pues desde Toledo, España. Aquí son la ardor de la mañana. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros también. Cuando me dijo Ramiro, mira, que a las dos de la mañana. Yo dije, ¿cómo? Entonces dije, todo es posible. Yo por eso en los cafés, por ejemplo, porque los lunes tengo que entrar muy temprano al trabajo. Y aquí son pues entre 10 y 11. Yo ya estoy que no doy. Entonces dije, no, hoy voy a hacer una siesta para estar aquí con el maestro Aurelio. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Es sete de verdad. Muchas gracias de todo corazón. Querida Beatriz, ¿de dónde nos estás hablando? ¿De dónde nos estás enlazando? Perdón, querida Beatriz. Encantada también de tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos también a Silvia Martínez. Encantada, encantados de tenerte aquí también. Bienvenida. María Elena también está aquí por ahora. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, en tres minutos ya empezamos con nuestra interesante charla. Yo sé que va a ser interesante. Así que les pido a todos, por favor, de que apaguen sus micrófonos. Y si es posible, sería bonito que tengan las cámaras prendidas. Si es que se puede, si se puede, por favor. Que por A o B motivos no lo pueden hacer. Bueno, también tenemos la, entendemos, pero sería genial que tengan las cámaras prendidas. El micrófono se ha apagado. Y por favor, las preguntas se van a poder hacer a mitad de la charla. Y después de terminar de hacer las preguntas, ah, vuestras preguntas, si fuera posible, les pedimos, por favor, que la escriban en el chat. Y yo le haré llegar las preguntas al maestro Aurelio. Sería genial. Pero si en el caso de que quisieran hacer la pregunta con el micrófono, les pido, les pedimos, por favor, de que sean las más cortas posibles, bien resumiditas, para que avancemos lo más pronto posible. Porque queremos saber tantas cosas del maestro Aurelio Mejía. Ay, ay, ay. Y así que esto, ¿no? Les pedimos, por favor. Bien, entonces, este, yo creo que esta charla estamos calculando de que ha de demorar entre una hora y media a dos horas, ¿vale? Así que espero que Ana María, los que están en España y nosotros los que estamos aquí en Alemania, aguantemos. Pues bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ya, yo creo que estamos ya casi listos, ¿no? Para poder empezar. El maestro Aurelio, que no lo veo. Faltan tres minutos, ¿no me ve? Sí. Pues tienen tiempo para hacerse un cafecito, un tecito, una agüita. Ah, sí, agüita. 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 Los de Alemania seguramente no van a poder estar porque… Están durmiendo. Ya están durmiendo. Están en medianoche. Están soñando con los angelitos. Están en los brazos de Morfeo, se dice, ¿no? Sí, sí. Querido Aurelio, ¿cómo fue tu día hoy? Mira, casualmente, hoy las últimas dos personas que atendí, ninguna de las dos entró en trance. Ninguna de las dos había leído la información que le enví ayer. O sea, es como llegar a una cirugía sin haber hecho los preparativos. Entonces, las aplacé para la semana entrante y otra para mañana. Cosa que casi nunca ocurre. Y hoy ocurrió en las dos. Dos, sí, sí, sí. Pero así tenía que ser porque me permitió liberarme un poquitico antes de tiempo y estar aquí disponible. Genial. Muchísimas gracias. Qué bueno. Sí, eso pasa. Eso pasa. Nosotros también aquí… Yo no sé qué es lo que está… La mayoría son hipnoterapeutas aquí o son… Bueno, no sabemos, pero estábamos justo comentando antes que usted entrara. Bueno, Ramiro y Laurita estábamos comentando sobre nuestras terapias, sobre todo aquí en Alemania. Yo no sé qué sucede, pero estamos con muchísimo trabajo, querido Aurelio. No paramos, no paramos. Y la cosa va en aumento, ¿no? Y así que por eso es que también a la vez tenemos que irnos preparando más y saber más de su experiencia y ayudarnos los unos a los otros más que todo y compartir y compartir. Eso es lo más importante y eso por eso es que yo lo admiro mucho. Yo, yo lo admiro mucho porque usted comparte y nos deja esa posibilidad de intercambiar, ¿no? Las experiencias. Eso. Bueno, ya tenemos aquí a Pepe, a Luis. Genial. Rosa. Genial, genial. Muy bien. La gente en el otro lado del mundo no duerme. Está despierta. Ahí llegó la famosa Rosa también, otra prima que tengo en Barcelona. Ah, wow. Yo estoy lleno de familia por todas partes. Ya veo. Yo no sabía porque Laura hablaba, cuando nos hablaba de usted, decía mi primo. Y ese día yo pensaba, pues, ¿no, primo? Ah, vaya. Yo no sabía que era familia de... No, 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 que así en Colombia se trata la gente. Que muy conocida, muy amiga de primo. Y digo, ah, mira eso. Así que... Es que nos preguntábamos al dirigirnos a hacerle las preguntas si le decimos tú, usted, Aurelio, maestro, o primo. Vea, eso de maestro es como muy grande. Yo por eso no me conseguí el saco completo porque me quedaba muy grande. Preferí el chaleco. Así era la finca, así era el rancho de mi abuelo. Se llamaba el chaleco. Abuelo, ¿y usted por qué le puso a su finca el chaleco? ¿Usted no ve que no tiene mangas? Entonces, entonces, el maestro queda como muy grande porque yo soy aprendiz, yo todos los días... ¿Por qué modifico el libro? ¿Por qué? Explíqueme. Porque todos los días aprendo. Y entonces todos los días le cambio. Abuelo, entonces, ¿cuándo va a terminar usted el libro? Vea, en Alemania hicieron hace algunos años una película que se llama La Historia Sin Fin o La Historia de Nunca Acabar, que es de un perro que vuela y unos niños que van para allá y para acá. Así es mi libro, El Libro Sin Fin. La Historia Interminable. Eso. Hay que leer el libro muchas veces para saber dónde están las nuevas modificaciones y los nuevos anexos. En los libros antiguos, cuando no me podían dar el lujo de procesarlos en un computador, hacían anexos. No, ya en el ordenador o computador ya hago el cambio. Antes era un programa que se llama Pacemaker, hacedor de páginas. Ahora se llama InDesign. O Word también lo hace. Pero yo les puedo aconsejar, pueden bajar el Adobe PDF porque usted generalmente no lo comparte en PDF. Entonces yo tuve el honor de traducir su libro al inglés y para poder estar al tanto, bueno, ¿qué le cambió? ¿Dónde le cambió? Y para no estarle pidiendo a usted que me diera esa información, PDF tiene una herramienta que si tú abres los dos documentos, dice comparar. Y entonces los escanea y te dice de dónde, en qué parte es diferente una versión a la otra. ¡Oh, qué interesante! Ramiro sabía eso. Así me ahorra trabajo cuando actualizo la versión en inglés. Pues ya es hora de enviar la versión actualizada porque le he hecho cambios. Bueno, ok, entonces ahora sí, nos ponemos, vamos a empezar a grabar. Ok. Sí. Cierranos micrófonos. Sí, por favor, cierren todos vuestros micrófonos y ya alguien está todavía en la sala de espera, en la sala de espera. Bueno, no puedo entrar. Recuerda en progreso. Bueno, pues, muy bien. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos los presentes. Es para mí un gran honor participar en esta interesante conversación que de seguro nos traerá grandes enseñanzas porque hoy tenemos realmente, yo creo, algo muy especial para todos los que estamos reunidos aquí. Hoy, pues, tenemos a una gran persona, a un gran ser humano que nos está dando la oportunidad de poder compartir con él o él compartir con nosotros sobre sus experiencias. Ya les diré de quién se trata. Hola, pues, bien, les habla Miriam Kohler, soy de Perú, pero vivo en Alemania y formo parte del team de Runacer. Soy hipnoterapeuta y también tengo el honor de ser discípula de este ser maravilloso. Pues, estoy hablando del gran maestro Aurelio Mejía, a quien lo tenemos aquí hoy. Así que, nuevamente, bienvenidos a este emocionante conversatorio sobre experiencias extraordinarias en la hipnosis, pero que estas experiencias extraordinarias en la hipnosis nos lo va a contar nuestro querido maestro. El maestro Aurelio Mejía ha dedicado parte de su vida a explorar las profundidades de la mente y ha trabajado con más de 9,874 casos, yo creo que hasta más, dejando un impacto duradero en cada persona que ha tenido la oportunidad de cruzar su camino. Pero, además, en esta conversación tenemos el honor de contar con nuestros colegas y compañeros Laura Mitre y el doctor Ramiro Montaño, quienes moderarán esta conversación tan esperada por nosotros. Así que, querido Ramiro, me gustaría que te presentes para que te puedan conocer, todos los que estamos aquí presentes el día de hoy, y para los que nos van a escuchar en diferido, nos van a ver en diferido. Bueno, buenas noches, primero que todo, maestro Aurelio, bienvenido, y bienvenidos a todos los que han acudido a este encuentro. Mi nombre es Ramiro Montaño, vivo en Alemania, soy psicólogo, criminólogo, especialista en física cuántica, y trabajo con hipnosis desde hace 27 años. Y con muchas expectativas de compartir esta noche con el maestro de maestros, que está aquí para responder unas cuantas preguntas y divertirnos un poco en esta noche, en esta velada nocturna. Así que, muchísimas gracias, y Laura, pues, tienes la palabra. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Un abrazo y un agradecimiento especial para los que están en la madrugada de la parte del mundo donde están, que nos están acompañando. Es de verdad un honor que estén aquí con nosotros. Mi nombre es, como ya dijeron mis compañeros y amigos, Laura Mitre. Yo radico en la ciudad de Los Ángeles, nací en la ciudad de México, y también tengo el honor de ser alumna y fan del maestro Aurelio Mejía. Y aunque a él no le guste mucho la palabra maestro, de él hemos aprendido tanto que por eso, pues, sí es considerado un maestro. Yo también soy hipnoterapeuta, soy traductora certificada inglés-español, y también me dedico a la educación y multimedia en medios sociales. Bueno, así que estamos entre amigos hoy, todos, todos estamos aquí entre amigos, y pues, me gustaría, antes de seguir con este interesante encuentro, me gustaría también hacerles hincapié, por favor, que tengan apagados vuestros micrófonos para que este audio salga muy limpio, esta grabación salga limpia, y que va a haber la participación con vuestras preguntas a mitad de la charla, y que por favor, les pedimos de que escriban sus preguntas en el chat, y que si no lo desean hacer, por favor, encienan sus micrófonos, pero que realicen sus preguntas de una forma muy resumida, muy corta, concreta, mejor dicho, para que podamos agilizar esta charla y que podamos captar todo lo posible, todo lo que el maestro Aurelio nos quiera hoy compartir. Y luego, no se olviden de apagar los micrófonos, por favor. Y además, quisiera también invitar a las personas a que se suscriban a nuestro canal de Runacer, en el cual van a poder ver esta charla también. Así que, y les agradecemos ya de antemano por ello, ¿no? Muchísimas gracias. Así que, pues, vamos. Les dejo todos los micrófonos, queridos compañeros, y querido maestro, para que te presentes también, y nos cuentes de dónde eres, desde cuándo estás haciendo lo de la hipnosis, y tantas cosas. Así que prepárense para una velada llena de asombro y descubrimiento. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestro invitado. Querido maestro Aurelio Mejía, muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes también, queridos compañeros a todos aquellos que forman parte de la comunidad de Runacer, muchísimas gracias. Y a todos y a todos. Muchísimas gracias. Así que, disfrutemos juntos esta experiencia. Maestro Aurelio, buenas noches. Bueno, yo tengo una primera pregunta antes de que se presente. ¿Cómo es que usted ha llegado aquí? Listo. Pero, antes de explicar cómo he llegado aquí, quiero decir que ha llegado aquí otro colega que yo admiro mucho y quiero, Pepe Vergara, el miembro de la Fuerza Naval Colombiana, ya hipnotista y espiritualista, de Alan Kardec, espiritista, espírita más bien. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Pues es una historia larga de contar que comenzó cuando yo estaba en bachillerato. Los resumo rápido. Siendo un alumno de tercero, cuarto bachillerato, otro alumno, Orlando Rodríguez Villa, vi que sabía hipnotizar, él me enseñó, me habló de unos libros, yo busqué otros libros en librerías viejas, y me sirvieron muchísimo los de un francés. Lo voy a decir el nombre en español, Paul C. Hagot. Y comencé con los familiares, los primos, luego los vecinos de los primos, mis vecinos, y ya ha pasado más o menos un año, a mí se me bajó la fiebre. No volví a hacer la hipnosis, ya calmé la curiosidad. Pero mucho tiempo después, un sobrino, que estaba con unos compañeros de él, estudiando en mi casa, porque era muy grande, vieron el libro de Brian Wise, Muchas vidas, muchos sabios, que me lo habían recomendado leer, y lo estaba leyendo despacio. Una novela muy interesante, donde hablaba de vidas pasadas y eso, pero yo poco creía. De Lom San Rampa, alguien que hablaba de lo mismo, leí el cordón de plata, por curiosidad, y después dije, no, eso no es mío, yo no creo en esa fantasía. Pero yo tenía el libro a la vista, y mi sobrino había escuchado hablar a mi hermano, diciendo que yo hacía hipnosis. Pues, como en ese libro, el tema era la hipnosis, y las regresiones a supuestas vidas pasadas. Mi sobrino me pidió el favor, tío, usted que sabe hipnosis, ¿por qué no? Conclusión, no le pude decir que no al sobrino, me estaba pidiendo el favor, y él nunca había visto al tío haciendo eso. Entré en hipnosis a ese joven, estudiante de bachillerato, y se fue para unas vidas pasadas, interesante, luego otro joven, luego otro. Y yo me empecé a creer el Brian Wise colombiano. Pensaba que no había más. Y así fue como comencé. Y así es como ustedes llegaron aquí también. La historia es larga, y como tú lo dijiste, ya van muchísimas terapias, porque eso comenzó en 1995. Aurelio, y cuando usted empezó a hacer terapias, ¿tuvo alguna, digamos, que la familia o amigos le dijeran, eso es una locura, eso es del diablo, eso es algo así que fuera como satanizado, lo que estaba haciendo sobre la hipnosis? Bueno, al punto de satanizado, no. Pero de que eso, sí, por varios lados, y por mis hijos, que son médicos. Entonces esto lo tenían como algo, raro, ciencias ocultas. De satanizado, no llegaron a ese punto, pero sí me llegaban a veces a la casa de estas señoras evangélicas, Biblia en la mano, un maletín con el librito despertado Atalaya, testigos de Jehová. Y me decían, Señor, venimos a hablarle de Jesús, para que Jesús llegue a su corazón. Ah, sí, llega a mi corazón, muy bien. Sí, es cierto, yo lo admiro, porque soy un admirador de él. Hombre o mito, no me interesa, porque ya ni siquiera puedo probar si él existió. Pero como mito, le he tomado muchas enseñanzas. Y he tratado de aplicar algunas. Pero de ahí ir más allá de Jesús, y decir que Jesús es Dios, y ahí sí no lo compartimos. Porque Jesús, para alguien como yo, que ha leído la Biblia, y tengo aquí más de 10, y se las podría mostrar. Versiones distintas. En ninguna parte de la Biblia dice, Jesús, yo soy Dios. Al contrario, en cierta parte dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? O él hablaba de su padre. Pero en fin, yo le empezaba a hablar de versículos de la Biblia. Ah, muy bien. Es muy bueno Jehová, ya ve. Vea señora, haga el favor y abra su Biblia en primera carta de Samuel 15.3. Léame lo que dice ahí, y dígame si ese es el Dios en el que usted cree. Encontraban un Jehová vengador que sólo tenía un pueblo elegido y que luego mandaba matar a los enemigos como si fueran ollas de barro. Destruyan hombres, mujeres y niños de pecho. Hagan pillaje. ¿Cómo así que ese es el Dios? Si no me entendieron bien, primera carta de Samuel 15.3. Entonces poco a poco se fueron cansando. Lo último que hicieron en la época de la pandemia fue Biblio Mercadeo. Me llamaban aquí al teléfono cuando lo tenía porque ya lo quité. El fijo. Vea señor, le vamos a hablar de Dios para que usted salve su alma. Y es que la tengo perdida. Y empezaba yo a hablarles de versículos. Eh, señor, vea, vea. Mañana lo va a llamar mi pastor. Voy a decir a mi pastor que lo llame. Llamaba el pastor. Igual. Se quedaban sin argumentos. Entonces, sí, me llegaron, pero ya no. Ya como que se convencieron en tantos videos que he publicado que yo reto a Lucifer, a Satanás, a Belsegú, a la bestia, al 666 y al Chamuco. Ya dijeron, no, este hombre no cree en eso. Excelente. Gracias. Entonces, de acuerdo a esto, pues, nuestra siguiente pregunta sería nuestra experiencia cotidiana está limitada por nuestra capacidad de percepción. Maestro, ¿qué crees o qué hay más allá de lo que vemos? está excelente la pregunta porque a ti te ha aprendido muchas cosas. A ti te ha aprendido que tenemos la visión remota. y esta mañana leí un libro de Paul Yagot, ese que les mencioné, que murió hace 50 años y qué curioso, hablando de los poderes de la mente, hablaba de la televisión, pero no del aparato receptor, sino como facilidad orgánica, facilidad corporal, que ya ahora lo llamamos visión extrasensorial, visión extraocular o ver con otros ojos. Pero, yo sí sigo pensando en ese más allá. Pero, yo sé que algunos quedaron inquietos con lo que dije Ramiro. Pues, les hablo de mi experiencia con él. Está Ramiro con los ojos cubiertos en Alemania. Cubiertos. Yo tomo un libro aquí de mi biblioteca. Ramiro, ¿qué tengo en la mano? Tienes un libro y se llama tal. ¿De qué color es? Azul. Hasta ese punto. Estuvieron perdidos unos niños indígenas en la selva colombiana, el guaviare. Llevaban ya como 20 días perdidos, no sabían nada de ellos. El ejército buscándolos. Y me atreví a llamar a Ramiro porque evito hacerlo porque esto no es para jugar. Y Ramiro, ¿puedes ver si los niños están vivos o muertos? Mi Aurelio están vivos y hay unos militares alrededor de ellos y hay unos aperos. Ah, bueno. Como a los dos días, como a los diez días de eso aparecieron. y ahora una de las noticias que leí hace poco parece que las disidencias de las FARC los habían encontrado primero y estuvieron con ellos. Entonces yo pienso que eso fue lo que vio Ramiro. Él ha dicho que Ramiro los vio vivos y eso me dio a mí cierta paz, cierta tranquilidad porque yo debiera no decirlo pero estaba sufriendo por esos niños. Pero como estamos hablando de ese más allá yo me cuestiono como se cuestionan muchos de ustedes. Si hay algo más allá si hay espíritus y aquí es donde Pepe para las orejas cuando menciona espíritus y si hay espíritus ¿por qué se manifiestan tan poquito? Sabiendo que mueren millones y millones de personas cada mes y nacen millones cada mes ¿por qué uno oye hablar de comunicaciones mediúmnicas tan esporádicamente tan poquito hablando estadísticamente eso no se podría ni enumerar porque eso sería el coma el cero punto tal 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 entonces yo pienso ¿qué es eso de los espíritus? pero voy a decir me cuestiono porque también he tenido otras experiencias y trato de hacer un ejemplo porque a mí me gustan los ejemplos y yo me pongo a ver las pompas o burbujas de jabón las hago y me pongo a jugar con las pompas y pongo una pompa encima de otra y encima de otra y las pompas que eran completamente esféricas cuando estaban individuales ahora cuando entran en contacto con otras pompas algunas modifican su estructura y empiezan a tomar formas geométricas en el punto de contacto según la cantidad de pompas que se unan y cuando las pompas o burbujas de jabón se pueden ver yo diría que tienen individualidad yo les podría hasta poner nombres pompa número 1 pompa número 2 pompa la pompa número 8 acaba de estallar tienen individualidad las pompas tienen adentro aire o sea que ese aire mientras esté en la pompa tiene individualidad y si ese aire de la pompa 1 de la pompa 7 de la pompa 19 se pudiera comunicar con el aire de las otras pompas le decía hey aire 19 ¿cómo vas? no ¿cómo voy? vea todo enjabonado eso no se ve en sino visos de colores cuando hay luz no yo estoy muy aburrido aquí oye y tu pompa 7 ¿cómo vas? entonces intercambian comunicaciones esos aires individuales de las pompas pero ojo lo que va a suceder a medida que las pompas estallan a medida que las pompas se rompen se pierde automáticamente la individualidad ya no es el aire de la pompa 1 ya no es el aire de la pompa 16 ya es aire y como aire se mezcla con los otros aires que están en el ambiente y yo me pongo a pensar eso de los espíritus era algo parecido que esa energía como la queramos llamar que esa expresión de nuestra vida que nos permite movernos dialogar decir todo esto que yo estoy expresando cuando el ser muere pierde la individualidad porque cuando esté en el cuerpo si es que podemos decir esté en el cuerpo porque eso también es un error porque el cuerpo no es estuche el cuerpo no es envoltura está demostrado que las ondas electromagnéticas atraviesan cuerpos sólidos paredes ventanas viajan por el espacio parece que la energía espiritual es algo similar y que no se mete a un cuerpo sino que simplemente el cuerpo se sintoniza con esa energía entonces mientras está sintonizada esa energía con el cuerpo podemos hablar del espíritu de Aurelio del espíritu de Ramiro del espíritu de Pepe del espíritu de Yolanda sé que me estoy metiendo en camisa de once varas sé que algunos me van a regañar porque eso iría en contradicción con otras cosas que yo hago en las terapias pero advertí también voy a hablar de la otra cara de la moneda porque es que si no cuestionamos el conocimiento que tenemos ancestral el que viene entonces ¿cuándo vamos a evolucionar en conocimiento? mi abuelo decía hablando de hablando de la evolución del conocimiento cuando iniciaste con tus primeros pacientes ¿pensabas que era broma o era surreal lo que sucedía en el trance? muy buena la pregunta creía fielmente que era cierto estoy hablando de hace más de 20 años 1995 96 98 yo me tragaba eso a pie juntillas como certeza y cuando se comunicaba el ángel Gabriel pensaba que realmente es el ángel Gabriel porque en ese tiempo yo creía en ángeles yo estuve en la congregación mariana yo madrugaba a misa todos los sábados muy temprano a los purdey yo soy sobrino de monja y de sanerdote jesuita yo estudié en colegio de monjes franciscanos yo estudié en el san francisco de asís en el san Luis Beltrán por lo tanto yo tenía toda esa formación que no cuestionaba porque ahí me habían dicho si la cuestión es pecado y como algunas veces me cuestionaba yo llegaba al confesionario todo arrodillado todo pedazo padre me acuso que he dudado bueno hijo mío tres padres nuestros de rodilla en granos de maíz ah bueno padrecito en granos de maíz sí en granos de maíz tres padres nuestros arrodillado entonces yo le decía a mi mamá que me cocinara bien el maíz que quedara bien blandito y ponía los granos de maíz y me arrodillaba y rezaba a los tres padres nuestros claro está que eso no es cierto pero es porque es que Ramiro dijo que nos teníamos que reír también un poquito porque esa era la formación la programación que yo tenía católica apostólica y romana yo no sabía qué significaba eso y cuando empecé con las terapias si el sujeto me decía soy Simón Bolívar yo se lo creía soy Piedere de Cuesta bueno yo no voy a saber quién es Piedere de Cuesta yo me lo creía ya hoy en día lo dudo lo analizo lo cuestiono porque alguien que Pepe conoce muy bien Alan Kardec después me enseñó cuando lo conocí a que uno debe dudar de que es preferible rechazar nueves aparentes verdades que dar facilidad a que se filtre un error una mentira y yo ya soy de esa línea entonces me fui dando cuenta de que mucho de lo que yo creía entre ellos Satanás, Lucifer, Belsebú la bestia o el chamuco me di cuenta de que era un mito de que no existe de que la iglesia hacía lo que mi abuelo dice infúndeles miedo y los tendrás dominados no existe llevo más de 20 años retando a ese negro o a ese rojo porque es negro en Colombia rojo en México y no me ha hecho nada hasta ahora entonces decir Ramiro pienso muy distinto cuando yo comencé no me hubiera atrevido a decir eso que acabo de decir de las pompas o burbujas de jabón pero ahora viene la otra cara en la moneda estoy en Morelia fui con Candy Raigosa que ella puede dar testimonio si no está escuchando a dictar conferencias y hacer terapias estamos alojados en un hotel del casco antiguo muy cerca de la iglesia y es el segundo o tercer piso no me recuerdo al final de un corredor el hotel es rectangular y con una pila en el centro un jardín y nosotros estamos como en el tercer nivel en ese corredor que es forma rectangular también pero del corredor se puede ver el jardín central y estamos en la esquina Candy y yo alojados son más o menos las 12 de la noche Candy está trabajando el computador porque Candy no duerme lo digo aquí públicamente a ver si cambia de actitud no descansa ella es política mexicana se la pasa contestando a sus seguidores se la pasa hablando con el uno con el otro y yo también estaba subiendo videos o editando videos o haciendo alguna cosa en mi propio computador ella allá y yo acá en la habitación yo estaba junto a la puerta es medianoche y tocan volvieron a tocar ¿quién estará tocando? espera un momento yo voy a abrir no, no es aquí y yo me paro abro la puerta y no hay nadie y ya les dije es la habitación que está en la esquina del corredor y yo miro y nadie se está alejando por el corredor que es lo normal vino algún borrachito se equivocó de habitación y al darse cuenta del error ya se está yendo no, no hay nadie Candy tiene la idea equivocada de que yo soy bromista y ella pensó que era una broma mía y no le dio mucha importancia seguimos trabajando por ahí a la hora de madrugada otra vez ahí sí me paré rápido Aurelio Aurelio y qué lo que está pensando nadie ya me volví a acostar por la mañana del desayuno voy a la recepción señorita dígame una cosa aquí en este hotel suceden cosas extrañas como que señor no, ruidos o alguna cosa no, yo nunca he sentido nada pero el rondero vigilante o celador dice que sí que la ha sentido ah bueno señorita dígame una cosa en esa habitación en la que estamos nosotros ha sucedido algo no, en esa no pero en la superior sí murieron dos personas ah bueno señorita no, es que ya hoy como que quiero que me quede el desayuno más cerquita de la habitación sería posible una del primer piso ahora no señor ya lo va a cambiar ese es uno otro de los que soy testigo nosotros en la empresa que es familiar teníamos un trabajador que era ya como de la familia se pensionó con nosotros era todero Jaime era carpintero era mecánico era electricista era pintor era de cemento para lo que fuera y Jaime se pensionó o sea que ya no tuvo que volver a la empresa ya tenía su jubilación y no volví a saber de Jaime y un día me dice mi hijo que ya les dije que es médico los tres estaba trabajando en el hospital San Vicente de Pau y me dice ¿sabes quién estuvo yo en el hospital? y me saludó Jaime López ah muy bien qué importancia le voy a dar estuvo Jaime López y lo saludó a los pocos días mi hijo es que mi hijo mi hermano fue hospitalizado estaba estaba en la clínica ya que no se imaginan quién le fue a hacer visita a la clínica Jaime López pero llegó entró a la habitación como le era de tanta confianza ya era como de la familia entró no moduló palabra se sentó en un sillón ahí de la habitación estuvo un rato y luego salió y se fue sin despedirse salió pues ya cuando mi hermano salió de la clínica dijo voy a ir a saludar a Jaime López y a él las gracias por haberme visitado en la clínica y como sabemos dónde vivía porque incluso la casita se la habíamos ayudado en otra a conseguir señor la persona por la que usted está buscando ya no existe ya su familia se pasó ese señor murió hace tanto tiempo ¿cómo así que murió hace tanto tiempo? sí él murió y su familia no sabemos si vendió la casa o la alquiló pues ya se fueron resulta que había muerto mucho antes de haber visitado a mi hermano a mi hijo en el hospital a mi hermano en la clínica vamos con otro que también tiene que ver con alguien que si está aquí puede dar testimonio Daniel Duarte otro colega nuestro ingeniero mecánico mi hermano lo visita en su taller industrial para que le haga piezas o le arregle cualquier cosa de mecánica porque él tiene fresadoras y cuestiones industriales en ese momento y tiene el taller porque ya lo tiene en otra parte ya no lo tiene en una unidad cerrada que tiene una portería y allí hay muchos talleres de confecciones de mecánica de diferentes cosas es como una unidad industrial pequeña y una portería con una puerta que corre mi hermano no es como yo que soy tímido soy poco conversador él es más expresivo y entonces mi hermano llega saludando a los vigilantes y se había hecho amigo del vigilante de la unidad de Daniel Duarte y nosotros somos importadores traemos led traemos linternas traemos a veces traíamos computadores ya no muchas cuestiones electrónicas y habíamos traído unas linternas y mi hermano le dijo al vigilante que estaba esta semana que venga te traigo una linterna que la necesitas para ese trabajo tuyo ahí de rondero vigilante ah bueno Jaime pues mi hermano le cumplió la promesa ese día se fue en el carro con la linterna y la persona que nos hace los trámites en la empresa en la moto se fue detrás con mi hermano no sé qué iban a hacer o mi hermano le iba a entregar algo ahí donde Daniel para que lo llevara a tal parte le dijo acompáñame entonces llegaron a la portería mi hermano del automóvil y la persona de los mensajes el de los mandados y mi hermano ve que hay dos vigilantes cuando normalmente es uno hay dos entonces mi hermano le hace señas al que le debe la linterna y el que le debe la linterna salió de la garita al automóvil y le recibió la linterna a mi hermano y volvió y entró mi hermano entró el automóvil al estacionamiento de la unidad industrial de Daniel Duarte y el tema fue oye Daniel porque tienen hoy dos vigilantes dos vigilantes como que un vigilante si hay dos no, no uno fue que el otro murió y el que ahora ahí es nuevo como así que se murió pero si le acabo de ver le acabo de entregar a la linterna no don Jaime se murió solo hay un vigilante que explicación tiene eso quien recibió a la linterna podría hablar de más y voy a hablar de otro pero para ponerlos a dudar más para que vean que esto no es tan sencillo este tiene que ver también con mi otro hijo médico lo que dije ahora Jaime López fue con Alejandro lo que voy a decir es con Felipe que es radiólogo está Felipe trabajando en el hospital de Támesis que es un pueblo de Antioquia aquí cerca a dos horas de Medellín y yo lo visito porque él está en ese momento prestando lo que llama el año rural el año de servicio después de haber terminado medicina y yo me voy en el carro para Támesis llego allá porque voy a dormir en Támesis ahí en un hotel llegué casi que de madrugada y yo entré al hospital no están sino unas pocas enfermeras mi hijo y los enfermos y hay una paciente que está como crítica ese aparato que está en la pared hace así esas ondas y mi hijo me dice algo como si se le puede ayudar a esa paciente con lo que yo hago entonces yo le pedí permiso a la enfermera como para hacerle una inducción una relajación a esa persona que está ahí como en coma y me autorizó que sí pero al fin y al cabo eran tan poquitas las que habían y estamos solos y yo le fui haciendo la inducción y ese aparato se fue calmando se fue calmando hasta que la onda se estabilizó entonces me hice amigo de las pocas enfermeras y empezamos oiga ustedes ¿ustedes qué anécdotas tienen aquí en este hospital? le vamos a contar una no varias contemos dos una tienen a una señora de parto en el quirófano y como ustedes saben en el quirófano han muerto personas esta señora cuando ya sale de la cirugía tiene su bebé o lo que sea preguntó oiga ¿por qué en el quirófano había más personas? y como ese cuento ya ha ocurrido varias veces en el hospital de Támesis las enfermeras simplemente se miran y piensan una más pero ahora va el otro está una enferma ahí en el pabellón y al otro día muy temprano cuando la enfermera la están visitando le dicen señorita sería posible que esta noche venga la misma monja que me visitó hoy qué monja tan amable qué monja como atendió de bien y las enfermeras se miran entre sí porque las monjas hace años se fueron del hospital porque fue fundado por monjas ya son laicos y ese cuento de la monja del hospital de Támesis lo han dicho varios pacientes que han tenido el hospital la enfermera simplemente le sigue en la corriente pero yo me puse a investigar en internet y ahí es donde viene lo interesante primero averigüé cómo se llamaba la comunidad de monjas que fundó el hospital San Juan de Dios creo que llama o San Rafael San Rafael creo que es el nombre y dice tales monjas que llegaron de tal parte y también fundaron un hospital en tal y tal ciudad y tal país Costa Rica pues me voy a historias y leyendas del hospital del San Rafael de Costa Rica y veo que tienen la misma historia de la monja no es demasiada casualidad hay algo raro hay una conexión que yo no entiendo todavía pero eso me lo explicará Ramiro que él sí maneja muy bien ese tema conclusión lo de los espíritus no lo puede perfeccionar más adelante Pepe desde el punto de vista de Alan Carder pero para ayudarles a entender un poquitico toda esa maneja que les acabo de enredar y que Ramiro les explicará nuestro ser no termina en esta superficie de piel no tenemos algo que llama la fuerza de la voluntad o la fuerza de la intención o telepatía o el aura que es algo intangible invisible inoloro pero que ya muchos hechos evidencian que existe y hagamos un ejemplo con un experimento bien sencillo que yo sé que algunos lo han hecho ubíquense mentalmente en el metro o en un autobús donde haya gente sentada y usted concentre su mirada en alguien que está leyendo un libro o está distraído y mientras usted concentra su mirada hacia esa persona mentalmente dígale mírame no pasan más de dos o tres minutos sin que la persona se la mirara y los mire y cuántos de ustedes no han escuchado historias es que yo en mi casa siento que me miran estamos ante un mundo desconocido y hablar de lo desconocido no es fácil porque eso equivaldría a decir que lo conozco pero cedo la palabra más bien a Ramiro y después a Pepe para que ampliemos el tema para los televidentes bueno el mundo de lo desconocido es es totalmente un misterio pero hace parte de nuestra realidad ¿no? la pregunta que el maestro proponía para esta para esta noche es hablar que hay más allá de lo que vemos y más allá de lo que vemos más allá de de la percepción de nuestros sentidos hay otras existencias existen otras existencias vemos solo podemos ver aquello que está en el campo atómico o sea aquello que ha bajado su frecuencia y se ha materializado solo podemos ver con nuestros ojos físicos pero si utilizamos otros ojos con esos otros ojos podemos ver más allá esas dimensiones esos campos en los cuales también existe la vida y existe esa vida de una forma menos densa que la que vemos y experimentamos en el campo atómico por lo tanto la frecuencia que hay más allá de de nuestro campo físico es sutil para para el para el ojo físico pero no para los ojos de la conciencia y podemos todos podemos ver experimentar y practicamos con los niños con niños de de 4 a 12 años y todos los niños de 4 a 12 años pueden ver esas otras realidades pueden ver más allá de la realidad física de la realidad material que cotidianamente nuestro nuestra cotidianidad conocemos a partir de ahí pues hay que comenzar a experienciar hay que comenzar a buscar hay que comenzar a trabajar con estos niños para que no pierdan esta capacidad se pierde a los 12 años por los cambios hormonales y también porque entran en esa dinámica del triángulo de las bermudas que yo llamo las creencias los hábitos las creencias y todo lo que son las ideologías entonces a partir de ahí el niño cambia la percepción y entra en un paradigma de lo que o sea lo que vemos es lo que lo que existe ¿no? el mundo de los resultados es lo real y el mundo de lo real pues no existe así de sencillo me explico el mundo de lo real es lo que hay más allá es la idea es el campo sutil y este es el mundo de los resultados donde ese campo sutil se materializa algunas veces como decía el maestro por nuestra conciencia por ejemplo aquel aquel celador aquel portero o aquella monja que se materializaban después de haber estado después de ya no estar en este plano atómico en este campo ¿no? entonces ese mundo lo podemos materializar a través de el desarrollo de nuestra conciencia y esos seres se pueden materializar momentáneamente por nuestro deseo a partir de nuestro deseo se pueden materializar porque están en un campo en un plano más útil esa es una explicación así rápida y leve que yo puedo que yo puedo aportar pero la entrevista que es para el maestro Aurelio así que Pepe cuéntanos pones tu micrófono yo vine para aprender como siempre del maestro no tenía preparado presentar hoy porque hay mucha gente aquí importante hay una persona que es una científica Yoyo García que sabe mucho de energía cuántica y de pronto ella yo acabo de ver una cuota una una un dicho de Frank Kafka que dice me avergoncé de mí mismo cuando me di cuenta de que la vida era una fiesta de disfraces y yo asistía con mi rostro real y yo pues puedo resumir mi mi concepto sobre los espíritus diciendo que estamos en una comedia somos actores somos actores y venimos a hacer una comedia y volvemos después al mundo real que es el que dice Ramiro con Ramiro hemos discutido antes muchas veces lo que yo miro como aspecto espiritual debe tener una explicación científica que se podría explicar en muchos años dentro de muchos años a través de la física cuántica y al final eso era lo que Einstein creía él creía que había un Dios que había esto pero buscaba la fórmula que Dios utilizó para hacer el universo entonces todo es posible y lo cierto es que no hay verdad absoluta la hay pero nadie la tiene son verdades subjetivas y cada verdad subjetiva de cada uno que es verdad a su nivel porque todos estamos en cierto nivel yo creo que eso y don Aurelio yo yo miré sus videos de hace 20 años y viendo sus videos encontré respuestas a preguntas que yo tenía hoy o sea que el universo lo hizo de tal manera que usted hizo las preguntas hace 20 años a los maestros que yo estaba haciendo hace unos meses y me contestaron por eso donde quiera que usted va yo lo sigo eso es todo lo que puedo comentar gracias si mencionaste que estamos llenos de incógnitas hablemos de eso de las incógnitas Aurelio y las incógnitas se pueden despejar si esa es la función de las matemáticas cuando el hombre quiso empezar a entender lo primero que se le ocurrió es cómo me formo una idea de la cantidad para poder decirle a Ramiro que son 20 que son 30 que son 12 entonces le enseñaron eso con una cosita con bolitas de colores y alambres que se llame el ábaco un rectángulo un marco pero cuando ese niño ya estuvo en capacidad de entender más allá de las bolitas que podía tocar y de colores le enseñaron ya las cantidades abstractas los números ese garabato es un 2 ese garabato es un 9 ese garabato es un 8 y porque esos garabatos se llaman dígitos porque el niño cuando estaba en la escuela y le querían enseñar a contar le querían enseñar el concepto de cantidad lo hicieron con los 10 dedos de las manos y los dedos de las manos se llaman deditos y dedito en latín es dígito por lo tanto nosotros tenemos 10 dígitos 10 deditos este es el dedito 0 este es el dedito 1 el dedito 2 el dedito 9 por eso 9 dígitos Aurelio y no hay un sistema numérico de base 20 en vez de base 10 sabiendo que los indígenas andaban descalzos y tenían en ese caso 20 dígitos para contar si en cierta región ciertos indígenas utilizaron los 20 dígitos para un sistema de base 20 el sistema de base 21 no se impuso porque sería solamente masculino el que se popularizó fue el de base 10 entonces ya está explicado lo de los dígitos luego esos dígitos le asociaron ese garabato que en el caso nuestro son árabes luego cuando ya el niño el jovencito entendió la aritmética suma, resta, multiplicaciones necesitaron avanzar y llegaron al álgebra y en el álgebra tuvieron que introducir algo que es una cantidad desconocida imagínate que cosa tan interesante yo voy a resolver un problema de cantidades necesito saber cuánto es pero el profesor me dice que pongo una X yo le digo profe y cuánto vale la X usted lo va a despejar Aurelio pero eh profe bueno es que yo le decía Aurelio porque también era tocayo mío se llamaba Aurelio oiga profe pero dígame cuánto vale la X usted lo va a despejar y me hacía unos calcos y me decía vale 10 ah muy bien la X vale 10 en el siguiente problema de matemáticas que él me ponía yo reemplazaba la X por 10 él me decía usted dónde cometió ese error no vale 10 vale 19 profe pero usted me dijo que valía 10 si no lo que pasa es que la X puede tomar cualquier valor ay profe usted si me acabo de enredar entonces se llama una incógnita y la incógnita es un comodín que puede tomar cualquier valor si cualquier valor Aurelio ay al hombre cómo se le ocurrió eso utilizar valores desconocidos para obtener valores conocidos pero espere que la cosa sigue complicando pero ya tenemos el comodín incógnita que puede ser X que puede ser Y que puede ser M que puede ser O cualquier letra en alfabeto se lo voy a enredar un poquito más con otro comodín estaba un científico astrónomo el científico Halley y que después a un cometa le pondrían ese nombre en honor a él estaba calculando las órbitas de los planetas con lo que le permitía el álgebra con lo que le permitía la aritmética con lo que le permitía el ábaco y él no entendía por qué algunos planetas tenían órbita elíptica y otros la tenían circular y Halley y Halley hacía cuentas y hacía cuentas y eso no le salía se rascaba la cabeza me estoy rascando la cabeza para mostrarles como él rascaba Halley y él tenía un amigo digo tenía porque ya murió Isaac Newton un sabio inglés y eran muy amigos y le dijo New porque le decía New de amistad oye New estoy haciendo unos cálculos sobre órbitas de planetas y eso no me da me ayudas con eso y Newton que era tan sabio yo le ayudo hacía cuentas y eso tampoco le salía entonces ¿qué hizo Newton? ah pues pongamos un comodín pongamos otra incógnita inventemos el cálculo y hablemos de derivadas y hablemos de números infinitos y con eso resolvió el problema de Halley entonces ya tenemos el cálculo otro comodín ahora vamos al hombre primitivo el hombre primitivo además de querer resolver problemas matemáticos problemas de cantidades quería entender las leyes del universo cosa que no es fácil para el hombre primitivo y entonces dijo viendo el rayo esa electricidad que quemaba y tumbaba árboles y mataba gente entonces el hombre primitivo puso un comodín para explicar el rayo Dios que estaba enojado Dios que mandó destruir a Sodoma y Gomorra entonces ya tenemos el comodín Dios luego hacía falta llover había un verano tenaz y el hombre primitivo empezó a danzar y a bailar y puso otro comodín el Dios de la lluvia además del Dios del fuego además del Dios de las enfermedades además del Dios de la guerra o sea que ese comodín podía tomar cualquier valor así como la X en las ecuaciones matemáticas entonces empezó a integrar esa incógnita Dios en su lenguaje que Dios lo perdone yo no entonces ya tenemos un Dios perdonador que Dios le pase la cuenta yo no un comodín y que es un comodín en naipe en cartas es una baraja o carta que puede tomar cierta cantidad un valor entre cierto rango eso es un comodín el que tiene un comodín en el juego está como decimos nosotros hecho ahora entienden porque yo soy ateo porque yo no creo en un Dios que haya creado esto para destruirlo no creo en un Dios que haya creado la enfermedad porque ahí me dijeron que todo cuanto existe es creación de Dios por lo tanto si es creación de Dios también es Lucifer creación de Dios y si Dios todo lo sabe todo lo ve entonces para qué hay que orarle porque hay que pedirle donde esté ese padre amoroso que enferma a la gente para que después le pidan que la sane pero en fin ya me metí por otro tema pero a eso vinimos hablar de toda clase de temas hablar de toda clase de temas y Aurelia yo le quiero preguntar hablando con el conocimiento que Aurelia tiene y esta pregunta va en dos partes la primera es cuando viene un cliente o paciente a su oficina por alguna sesión ¿cómo determinas si es si el paciente o la persona es apropiada para la hipnosis? no, no pero primero la uno no es que yo tengo mala memoria se me olvida la dos ahora me hace la dos ok vea cuando yo estaba empezando vino a Medellín Brian Wise que en su momento era lo máximo hoy todavía lo sigue siendo aunque hay dudas a veces pienso que soy yo pero mi humildad es tanta que dejo que sea él lo máximo y fue al hotel intercontinental de Medellín era costosa la boleta pero yo tenía dinero fue mucha gente yo pienso que éramos más de dos mil personas ese salón que era muy grande se llenó y yo me fui grabadora de periodista en mano porque en ese tiempo no había celulares para grabar video Aurelia me puede mostrar eso ay vea debe ser tan intenso es para que no me dijo antes vea que lo muestro aquí tiene la boleta ahí posiblemente tiene la fecha también vea septiembre 6 y 7 vea porque no pusieron la fecha 170 mil pesos colombianos que les aumentara mucho estoy hablando de hace casi 30 años y este es el libro de él y conozcan la firma porque esto también tiene anécdota conozcan la dedicatoria de Brian Wise porque va una anécdota de por medio bueno el que la vio la vio el que no después se la pongo para Aurelio con cariño y Brian Wise pues yo me voy preparado a ver cómo hace porque yo ya había hecho hipnosis yo ya había hipnotizado a algunos jóvenes yo ya había hecho las primeras regresiones a las supuestas vidas pasadas ¿cómo es que la hace? entonces empezó una serie de rutinas para ir relajando a la gente y voy a hablar de varias rebajaban la luz en el salón permitían que la gente se acostara en el tapete tapiz o alfombra ponían música suave de fondo relajante y el doctor Wise iba diciendo y ahora imagina unos delfines y el agua del mar apacible en fin lo que se estila yo trataba de imaginarme eso pero yo no sirvo para imaginación yo nunca he sido hipnotizada nunca ni lo necesito tampoco pero yo quería saber cómo era luego que terminaba todo ese proceso encendían las luces y el doctor Wise preguntaba ¿quiénes visualizaron algo? ¿quiénes imaginaron? ¿quiénes sintieron? y él iba chequeando luego otro ejercicio porque hizo varios y estoy respondiendo su pregunta número uno ahora siéntense frente a frente en parejas a ver Aurelio usted siéntese frente a Ramiro volvían a reducir la luz que quedáramos como en penumbra y la idea era que nos miráramos fijamente sin parpadear en lo posible uno al otro mientras ponían la música de fondo a los 15 o 20 minutos de estarnos mirando ahí en esa penumbra encendían las luces y el doctor Wise preguntaba ¿usted qué vio en el otro? ah no yo vi un cacique norteamericano no sé si era Siuss o Shiroki ah muy bien vi un cacique ¿y usted qué vio? no yo vi una anciana toda arrugada ah muy bien luego hacía otro y una vez que ya entre ese público tan numeroso había personas que habían percibido algo bueno ahora hagan una fila aquí las personas que percibieron algo en los ejercicios que hicimos ahí se hicieron una fila larga y a la fila se sumó de última Mónica Uribe escriban el nombre porque lo van a buscar en internet Mónica Uribe de última yo no la conocía una joven en ese momento más o menos de 18 años obesa caminando con una dificultad enorme tenía espina bífida sudaba para dar cada paso con la muleta y de última en la fila porque cuando diga salgan aquí ella que velocidad iba a salir y yo la seguía con la mirada y me fui lo más cerca posible de Brian Weiss a ver que era lo que iba a hacer con los de la fila y le dijo mire mi dedo y sin mover la cabeza siga mi dedo sin mover la cabeza le decía a cada uno lo de la fila y luego le empezaba a subir el dedo 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 y había algunas personas que entornaban el globo ocular como si lo voltearan para atrás ponían el ojo blanco siguiendo el dedo de Brian Weiss y yo me di cuenta que cuando él hizo preselección para escoger al que iba a entrar en hipnosis preseleccionó a los que entornaron los ojos además de haber tenido las vivencias a los que no entornaron los ojos los mandó sentar a Mónica Uribe ni siquiera le hizo el ensayo de entornar los ojos a Mónica Uribe la mandó sentar de una vez y eso a mí no me gustó estén preparados que ya dentro de poco vamos a llegar a la firma el salón muy grande acuérdense muchas sillas y yo con una grabadora de periodista tratando de capturar lo que Brian Weiss decía pero los ayudantes no me dejaron acercar mucho esa grabación no quedó bien luego ya por fin Brian Weiss se decide por una persona la que él consideró mejor más sensible y los demás se sientan mientras el doctor Weiss hace el ejercicio al frente en el escenario oiga esa persona no le entró en hipnosis no entró él le bregó le bregó no entró entonces el doctor Weiss se arriesga con un segundo ya los tenía preseleccionados visualizó sintió percibió y además entornó los ojos entonces pregunta quién de ustedes habla inglés ya no se atrevió a hacer la sesión en español una joven alzó la mano yo hablo inglés I speak English very well les traduzco yo hablo inglés muy bien empieza a hacerle todo el proceso eso a esa joven Aurelio y qué lo que están pensando tampoco entró en hipnosis viene a Medellín dos mil personas diez ayudantes cinco autobuses quince taxis y no entró en hipnosis entonces los ayudantes ahí mismo corren desesperados ahora el doctor Weiss va a firmar los libros como a la entrada vendían los libros vendían unos cds entonces yo tenía el libro el doctor Weiss va a firmar los libros hagan la fila yo hice la fila rapidito me firmó el libro y me hice tomar la foto con él que también la tengo pero inmediatamente me fui para atrás del salón donde yo vi que estaba esa gorda lo digo por cariño simplemente porque como en ese momento no sé cómo se llama me acerco y está con un hombre al lado me presento le digo soy Aurelio Mejía yo también hago hipnosis y no me gustó lo que el doctor Weiss hizo contigo tú permites que yo te haga una hipnosis aquí yo sabía que el doctor Weiss estaba distraído con esa fila de gente firmando libros tomándose fotos yo sabía que nadie se da cuenta de lo que estaba haciendo allá atrás ah sí no hay problema él es mi médico personal ah bueno doctor sí no hay ningún problema antes que bueno la siento ahí en esa silla el doctor al lado y entró en hipnosis pero vea parece magia no fue sino decirle cierre los ojos y ya estaba en trance y se fue a vidas pasadas y entendimos por qué lo de su espina bífida todo espectacular quedó tan feliz que quiso estudiar psicología quiso aprender hipnosis era de familia rica digo era porque ya murió por eso le digo busque en internet quien fue Mónica Uribe y entonces estudió psicología y me invitó a la facultad de psicología que yo era una charla sobre hipnosis pero a dónde viene el cuento estudió psicología con la intención de ayudar a niños y niñas con espina bífida como ella y creó una fundación que apoyaron ricos de aquí de Medellín porque Alex y de su familia era de los ricos y de sociedad nombre de la fundación fundación por amor este era el nombre por amor y le puso todo el amor todo el cariño a esa fundación y recibió todo el apoyo y la fundación existe un día Mónica me llamó porque varias veces me llamaba a que le hiciera otra hipnosis le hice otra un día ya en la casa otro día me llamó me decía amiguito amiguito creo que necesito otra hipnosis ah listo yo voy a tu casa yo fui a la casa pero ella no quería que su familia se diera cuenta siendo la casa muy grande y no se dio la oportunidad de hacerle la sesión esa noche que yo fui le dije Mónica esta semana yo vengo y la hacemos a Bérez le hicieron no Mónica murió antes de que yo le hiciera esa sesión me quedé sin saber que era lo que me quería decir en esa otra bueno y como se llama la fundación en la actualidad se llama fundación por amor Mónica Uribe entonces si esto de la hipnosis real o no real permite para que muchas personas cambien yo he cambiado bastante bueno y mis hijos que al principio eran escépticos como ya lo dije en la primera pregunta que me hicieron pues ya mi hijo el cirujano saca vacaciones pide permiso cada que yo voy a dictar un curso acabamos de llegar hace 15 días de Guayaquil y yo nos fuimos juntos a dictar el curso de hipnosis estuvimos en México aquí en Medellín también los tres hijos ya son súper convencidos de esto bueno ahora sí pregunta número dos maravilla en el caso mío yo no hago verificaciones bueno es la segunda parte pero la primera terminemos la de contestar porque quedó la colita porque ella me preguntó a usted y yo estaba diciendo era como hacía Brian Weiss al principio yo trataba de repetirlo a Brian Weiss y después me di cuenta que eso era tontería que eso no servía que más ejemplo que al mismo Brian Weiss no le sirvió entonces yo ya no hago esos chequeos yo ya no hago prehipnosis yo voy de una vez al grano como las gallinas y que es pues ya me contestó la segunda parte de la pregunta es que si había cambiado en algo de cuando inició a hacer hipnosis como preseleccionar a los clientes a como lo hace ahora ella me la contestó no y le contesté que al principio yo me moraba fácilmente en la primera inducción fácilmente a 20 minutos porque eso era lo que yo veía en los libros eso era lo que yo veía en algunos colegas y ahora relaja la pantorrilla de la pierna izquierda y ahora relaja la cadera de la pierna derecha y ahora relaja la vértebra número 5 y ahora relaja los músculos faciales y entre ese relaja y relaja pasaba 20 minutos para que después la persona me dijera abriendo los ojos ah yo no me he ido para ninguna parte yo todavía estoy aquí y perdí 20 minutos abren entonces ahora cuánto se gasta cuánto se demora un minuto yo pienso que no me demoro más y miren los videos que yo los comparto tal cual yo no les recorto prácticamente nada les recorto el nombre de la persona y el teléfono entonces ahora sí la otra pregunta maestro ¿hay alguna condición o circunstancia en la que no recomiendas la hipnosis? sí como la persona en hipnosis puede repetir estados emocionales que lo afectaron los puede vivenciar como ciertos como reales como actuales porque la persona en hipnosis pierde la noción de cuál es la frontera entre la imaginación y la realidad y la persona ha sufrido infartos o la persona tiene marcapasos o la persona esto hay que evitarlo o si acaso hay que hacerlo porque se le puede ayudar a la persona algo que es más grave que es peor y esto es una alternativa hay que ir muy pausado y muy pendiente de que no vaya a entrar a esos estados negativos emocionales para sacarlo vivencia desde afuera vivencia desde arriba lo que está sucediendo que no te afecte siguiente pregunta que están como en silencio bueno ya que están en silencio una persona embarazada está en embarazo no es que si el silencio se prolonga que van a pensar de mí yo tengo que hablar aunque no diga nada pero hablar una persona una persona de embarazo ok bueno y necesitamos hacerle la hipnosis pero de pronto entre un estado que yo mencioné hace un instante emocional fuerte y de pronto se nos viene ese bebé entonces hay que ir con ciertas precauciones pero para las creencias en espíritus asumiendo que le estamos haciendo la hipnosis al espíritu y no al costal con huesos entonces la pregunta que me van a hacer es y a cuál espíritu le estoy haciendo la hipnosis al de la mamá o al bebé también hay que discernir hay que hacer algunas preguntas para identificarlo eres o eres Carmen Luisa o estás con Carmen Luisa estoy con Carmen Luisa creo que se nos está congelando un poquito la imagen es que yo veía noticias de que está haciendo tanto calor y el maestro Aurelio tiene este mala conexión lamentablemente ¿quién? Aurelio no es que se recalentó el micrófono de tanto escucharme hablen ustedes vale pues la siguiente pregunta es si alguna vez has experimentado cuando has hecho hipnosis a una persona que se haya haya surgido algún desbloqueo o alguna memoria de la cual la persona no estuviera consciente en esta vida no, a ver que no entendí la pregunta ¿quién me la traduce a otro idioma? o sea que si alguna vez has tenido una experiencia en la hipnosis donde la hipnosis haya ayudado a desbloquear alguna memoria algún bloqueo sí o recuerdos perdidos de la persona estoy en Rhode Island en una ciudad que se llama Pataket se escribe Pautuket tengo en hipnosis una señora la señora llegó con el hijo es un evento público hay mucha gente y la conocida mía me dijo que del periódico iban a ir para hacer el reportaje el periódico de Rhode Island periódico que les puedo mostrar efectivamente llegó la fotógrafa tomaba en ese tiempo era con la cámara que no es la digital era el rollo toma y toma fotos pero no habla nada de español only English y yo no understand good i speak spanish only les traduzco yo solo hablo español yo entiendo muy poco inglés y no llegaba la reportera y yo tenía en hipnosis a esta señora en una vida pasada en Londres hombre joven más o menos 15 años y este joven mujer en la vida actual mamá se dio cuenta de que yo andaba en problemas de entenderle y hacerme entender de la fotógrafa y me dice en español don Aurelio yo vivo en Londres nací en Londres a mi papá no le gusta que yo hable español pero mi mamá es de Madrid España por eso yo hablo español si quiere yo le sirvo de intérprete yo le translate o sea o sea él me dijo I am from England but I can speak Spanish also y entonces leí que sí y empieza a traducirme en inglés perfecto londinense el hijo el hijo que estaba ahí se llevó el hermano a la cabeza aterrado y me dio a entender don Aurelio mi mamá no habla inglés y lo está hablando perfecto usted me deja me espera para yo ir por mi hermano y traer con que grabar yo sí vaya a los pocos minutos llegó con el hermano y cámara grabadora desafortunadamente no tomé los datos de él para yo haber tenido una copia de la película no supe quién era pues los dos hermanos veían a su mamá así pero viendo que no llegaba la reportera para yo hacer tiempo le hice abrir los ojos a ese joven y ahora voy a contar de una a tres y abre los ojos pero sigues allí donde estás y abrió los ojos y siguió en esa vida el público está al frente al frente están sus dos hijos yo paso mi mano así en abanico de lado a lado de la gente de todos los que están y le digo James no me acuerdo como llamaba o Frank Frank reconoces a alguien de los que están aquí recuerden que lo tengo mirando como hombre y joven inglés pasa la mirada por todo ese público y la pasa por donde están los hijos y no lo reconoció no, no reconozco a nadie los hijos no podían creer que su mamá dijera que no lo reconoció por fin llegó la reportera y hizo el artículo muy completo una hoja completa del periódico dominical de Rhode Island de Pataket ustedes creen que mencionó que esta señora habló en inglés para nada lo mencionó que iría ella a un público norteamericano decirle que habló en inglés es como decirle a un público colombiano que alguien habló en español no lo mencionó pero a donde viene tu pregunta cuando ya estábamos terminando que se presentó su maestro espiritual su guía yo le pregunté maestro permites que ella recuerde el inglés que lo habló y me dijo sí bueno señora 1,2,3,4,5 despierte abrió los ojos oiga cuando los abrió los hizo así grandes como pelotas de billar don Aurelio estoy entendiendo lo que ellos están hablando y decir es que usted también habla inglés hábleles y ya me despedí no volví a saber de ella como ese caso ocurrió otro sí me ocurrió otro en Bogotá también dictando la conferencia otro joven que también en inglés habló en inglés se lo permitieron recordar pero también he tenido otros que no se lo han permitido recordar y el maestro dice que no y puse simplemente el idioma pero esto se puede referir a otros casos en que han permitido ese cambio maestro continuando con esta experiencia cuéntanos un poco más cuando lo ordinario o cotidiano en la hipnosis se convierte en extraordinario a ver lo extraordinario cuando tengo en hipnosis a una amiga del grupo inicial el semillero Andrea Ruiz que fue los primeros casos de mediunidad que me tocó ver y se presenta a su maestro y su maestro me leyó la mente lo que yo estaba pensando recuerde que estamos saliendo de lo cotidiano en que yo pensaba que son ya después íbamos al caso de esta misma periodista de la que les acaba de hablar de Rhode Island llegó con el novio y el novio se sentó ahí en las primeras filas llegó el momento de yo hacer otra hipnosis en público y escogí al novio de la periodista porque él quería interés cuánto vales yo quería un buen artículo en el periódico pues esta persona se fue a una supuesta vida pasada en la que era extraterrestre yo le pregunté y ustedes cómo se comunican con el pensamiento telepatía tú puedes leer la mente los que están aquí me dijo sí tú permites que ellos te hagan preguntas mentales sí y empezó a los 15 o 20 que estaban al frente esto 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 la periodista me miraba y me dijo en cierto momento pasito Aurelio entonces también me puede leer la mente a mí tranquila es solamente en este caso terminando este proceso a él se le vuelve a olvidar esa telepatía entonces son cosas extraordinarias que en su momento yo no había visto a ver Aurelio ¿alguna vez has tenido algún día desafiante algo que hayas pacientes desafiantes y si es así como si le puedo contar unos tres estoy en mi empresa de computadores de electrónica ya no la que le mencioné de rato familiar yo hacía una terapia diaria después de terminar jornada o sea que yo ya estaba solo en mi empresa el personal ya había salido el único que quedaba era Roberto el vigilante el celador y yo atendía no sabía quién porque mi secretaria era la que atendía las llamadas y manejaba la agenda uno diario tengo un joven fuerte en la camilla y se presentó un espíritu de esos violentos se incorpora del sillón donde lo tengo se para y hacía demanda de pegarme pero como yo ya había leído de Allan Kardec y demás yo ya había tomado confianza yo sabía que no me podían hacer nada a mí y yo le dije baja la mano tú sabes que tú y yo no tenemos nada si tienes algo lo tienes contra él no contra mí así pues que a mí no me asustas baja esa mano y vuélvete a acostar y eso hizo bajó la mano y se volvió a acostar otro vamos a atender una joven en un barrio que se llama Pedregal digo vamos porque me fui con el semillero ese que estábamos formando al principio yo iba compartiendo todo lo que iba aprendiendo y todavía lo hago es una joven que está poseída la tienen encerrada a la entrada de la casa una pequeña habitación muy pequeña que no tiene puerta esas casas cuando son de gente humilde ahí en el barrio Pedregal ponen una cortinita de tela como puerta esta joven estaba en esa habitación y dos o tres hombres fuertes en la puerta a no dejarla salir porque se quería salir estaba como una fiera brava yo llegué y lo primero que le dije a estos hombres porque tenía una fuerza esa mujer que le daba brega a estos dos hombres lo primero que hice fue déjeme en entrar no pero es no déjeme en entrar es que me dejaron entrar y le dije tú no tienes nada contra mí ni yo tengo nada contra ti ni vengo a hacerte daño tampoco se fue calmando se fue calmando conmigo se calmó cuando ya estaba calmada entran como cinco señoras vestido largo hasta el piso o suelo biblia en la mano y entran a la habitación que a duras penas que habíamos diez personas y ya éramos como seis o siete con la paciente y empiezan a corretear alrededor de esa pequeña habitación a esta joven demonio inmundo lo mismo que se ve en esos templos evangélicos cuando están haciendo un exorcismo oiga esta joven se volvió a poner como una fiera haga de cuenta una pantera yo me tuve que salir de la habitación pero a mí no me tocó no me lanzó golpes entonces ya afuera de la habitación me dicen mis colegas del semillero Aurelio tranquilo ya la hermana de ella la que nos llamó la que me pidió el favor nos autorizó que apenas estas viejas nos den chance oportunidad la raptamos nos la llevamos para donde Luis Carlos Barboto que ya hablamos con él y está listo para que lleguemos y eso hicimos apenas esta señora se descuidaron entra Raúl Cano no recuerdo quién es más del grupo así como fuertecitos la alzaron y como un pulto costal con huesos para el carro de uno de nosotros la puerta abierta cerramos y estábamos con Beatriz de Barboto la esposa de Luis Carlos llegamos donde Barboto y aquí hay algo que todavía no entiendo recostamos a esta joven en la silla que Barboto tenía una reclionomática una que llaman ¿cómo se dirá en España? que son como de piscinas pero esta es más cómoda la recostamos ahí en trance una tumbona una tumbona una tumbona una tumbona la recostamos ahí en trance Alba Cecilia Araque era la secretaria de Luis Carlos y era medio canalizaba un maestro y Alba Cecilia ya no había que decirle mírame a los ojos duerme no ya ella entraba en trance auto hipnótico cuando esta joven está así en trance en la tumbona Alba Cecilia se hizo cerca de la silla y entró en trance sin decirle nada a nadie y sin decir nadie palabra ni ella se acercó a la silla y sin tocar a la joven pasó las manos cerca a la joven sin tocarla como agarrando algo que flota pero agarrándolo con amor en silencio sepulcral estábamos todos hizo así hizo así hizo así y como quien lanza algo al espacio hizo este ademán tan pronto ella hizo ese ademán ella salió del trance y la paciente que teníamos también salió del trance tranquila relajada ¿qué sucedió? este laure han pasado 20 años y no sé qué pasó hay muchas cosas extrañas y esa es otra bueno continuando con cosas extrañas maestro ¿cómo tratas a los pacientes o consultantes que vienen a tratarse el gadejo o las fobias inespecíficas? fobias inespecíficas ahí sí me la complica usted bueno pongamos una fobia en específica fobia a las suegras ahora Roberto viaja profundo a ese remoto pasado o cercano en el que se originó tu pánico a las suegras soy hombre estoy en el viejo este norteamericano hay una señora gorda detrás de mí que me está poniendo en la columna vertebrada algo muy frío yo miro con disimulo y es el cañón de un smith y hueso de acero de alto calibre y me dice que si no me caso con su hija que violé muero de plomonía entonces ¿qué hiciste? me tuve que casar Aurelio me tuve que casar pues de ahí venía el pánico a las suegras resumiendo el sujeto llega con el problema el sujeto llega con la fobia pero él mismo trae la solución él mismo trae la respuesta yo no se la doy yo le digo que le encuentre y le encuentra la gente que la gente que viene a terapia solo por por experimentar si entra o no entra en hipnosis y por saber de qué va cómo la manejas buenísima tu pregunta afortunadamente te dije antes que me hiciera esa pregunta mentiras esto no lo convenimos el ser humano ha tratado de entender el comportamiento de las personas y ha generado tablas y han hecho unos esquemas unos círculos círculos digo círculos porque es el más común la parte exterior del círculo la han llamado mente consciente con ese y dicen que el consciente es el proceso mental por el cual nos damos cuenta de que estamos vivos que estamos aquí que somos soy consciente de que en ese negocio me va a ir mal soy consciente de que hice mal consciente con ese pero la parte que sigue del exterior del círculo más hacia adentro otra circunferencia la llaman subconsciente y porque sub porque sub es una raíz que significa debajo de submarino subacuático subterráneo entonces si el primero lo llamaron consciente el segundo que está más abajito subconsciente y ojo como empiezan a enredar las cosas en el consciente dibujaron una frase memoria temporal memoria de tránsito lo que se me olvida fácil la memoria la dirección a la casa que voy a ir como llame esa persona por la que tengo que preguntar en que bus me debo subir luego en el subconsciente estos psicólogos que elaboraron ese esquema dicen memoria permanente en el subconsciente allí está todo lo que hemos hecho desde niños desde que estamos en el vientre materno están las fobias los miedos irracionales está también tal cosa y luego en algunos esquemas hacen un tercer círculo más adentrico así pequeño como este que les estoy mostrando y lo llaman inconsciente inconsciente recalco que estoy hablando con ese inconsciente y en el inconsciente estos psicólogos han colocado las funciones automáticas del organismo el sudar el respirar el palpitar del corazón ese reflejo que cuando me está picando un mosquito y yo ¡ay! ¡ay! lo maté pobrecito yo no lo quería matar porque yo no tuve tiempo de pensar yo reaccioné inconscientemente inconscientemente al levantarnos de la silla movemos hacia adelante la pierna izquierda o la pierna derecha no sabemos cuál es inconsciente no, yo no me complico yo me complicaba hasta hace poco con eso y me lo tenía que aprender de memoria y yo pensaba que para aprender hipnosis eso era importante tenía que saber dónde estaba la memoria temporal la memoria permanente dónde estaban las funciones automáticas dónde estaba el instinto de conservación de la vida ¡qué pérdida de tiempo la que tuve! afortunadamente yo manejo computadores afortunadamente los desarmo y los vuelvo a armar y me di cuenta que para el público usuario normal no importa dónde está el ventilador no importa dónde está la unidad central de procesamiento no importa dónde está la memoria RAN o la memoria ROM no importa para el usuario normal entonces ¿para qué lo voy a complicar? enseñándole Excel y además teniéndole que explicar cómo es que se arman los circuitos lógicos los registros el decodificador hexadecimal a binario no, no, no no lo enredemos enseñe el Excel no importa que no funcione eso por dentro entonces me convencí que era lo mismo aquí en la hipnosis entonces desarrollé así es querido entonces desarrollé mi propio esquema que es con el que le voy a responder a Ramiro esquema que me funciona a la perfección ya para las hipnosis el sujeto paciente o consultante llega a mí con mente expectante llega a la expectativa ¿qué van a hacer? me voy a dormir me voy a privar voy a decir el secreto que tengo este expectante y a veces viene en mente expectante equivocada porque piensan que se van a dormir y eso no es cierto entonces hay que desbaratarle esa mente expectante yo le hago ver un pequeño vídeo que está disponible en youtube para el que lo quiera le hago a veces leer preguntas y respuestas de lo que es y no es la hipnosis mitos y verdades de la hipnosis y entonces ya le bajo esa expectativa algunas personas pasan de mente expectante a mente confrontante confrontante es que lo han tratado de hipnotizar Ramiro Montaño Miriam Elviro Felia Pepe Vergara y no lo han logrado por cualquier circunstancia entonces este man les traduzco man significa hombre en inglés este hombre piensa que es el que tiene mucha fuerza mental y entonces viene a competir conmigo a ver en que momento yo lo hipnotizo mente confrontante pone mucha resistencia entonces también le tengo que desbaratar ese esquema Otro Excelente explicación gracias me fascinó lo del subconsciente Exacto me permiten disculpen me permiten hacer las preguntas del público que están esperando Maestro Maurelio Vale entonces así como las preguntas son cortísimas y gracias por haber hacernos las preguntas querido maestro también las respuestas lo más resumido posible para poder lograr a lo máximo este tiempo con usted bien primera pregunta de José pregunta ¿qué nos podría decir del porcentaje luz que se encuentra en los seres humanos? nada vale yo no llevo registros ni llevo estadísticas exactamente segunda pregunta Luis pregunta ¿cree usted en los mentores espirituales y alguna vez ha recibido algún mensaje del suyo de vuestro mentor si es que tiene usted algún mentor espiritual bueno mentor significa maestro mentor significa profesor mentor significa guía entonces yo no utilizo el término mentor yo digo guía o maestro en religiones musulmana y cristiana o sea las religiones que provienen de Abraham los llaman ángeles yo no utilizo la terminología porque yo quiero ser más universal yo digo maestros o mentores porque es lo mismo en el caso mío sí pienso que tengo mentores pienso que tengo maestro y tendría muchos casos para contar pero ya me dijeron que sea breve entonces la respuesta más breve es sí vale y algún mensaje importantísimo que le hayan dado que más que mensajes sanar a mis hijos pero me demoraría contando cada caso sí sí perfecto muy bien tercera pregunta Pepe quiere saber si alguna vez en alguna terapia ha curado usted cáncer nunca si ha curado cáncer exactamente yo no he curado ni un dolor de cabeza ni un dolor de uñas yo no pero muchos pacientes sí se han curado ellos yo lo que hago es disculpe empoderarlos yo lo que hago es potenciarles esa capacidad que yo hice mala pregunta sí hice mala pregunta él dice si alguien se ha curado del cáncer con la terapia de usted eso sí muy bien número cuatro y tenemos la última Elena pregunta en conclusión querido Aurelio en qué usted en qué usted sí cree y en qué no mire como decía el filósofo solo sé que nada sé yo lo plagio un poquito solo creo que nada creo porque yo me cuestiono permanentemente en la noche vea si la locura es hablar con uno mismo yo estoy loco yo en la noche me hago preguntas y a veces los sueños me las responden o me las respondo yo mismo o trato de encontrar la respuesta otra respuesta vea ahora ando con lo de las burbujas con lo de las pompas ando porque todavía no he sacado conclusiones entonces creer es estancarse ya terminó creo que eso es así y resulta que yo soy el primero que aconseja no guiarse por creencias y pongo un ejemplo voy para una ciudad desconocida que está a cuatro horas de viaje voy por la autopista la autopista está muy solitaria yo voy solo en el carro pero me dijeron que por ahí era pero no me dijeron que más adelante había una trifurcación pues preciso llegué a esa trifurcación yo que hago para donde cojo no tengo celular no tengo gps y hay tres rutas pues ahí viene un señor campesino en una burra entiendo que se llama rapidísima pero ustedes se dieran cuenta como camina despacio por fin llegó a donde yo estaba le dije señor voy para tal ciudad usted me puede decir por cual de estos tres caminos cojo yo veía que él se rascaba y se rascaba ahí 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 sí claro señor señor yo creo que es por aquí por el de la izquierda y yo me guié por su creencia y me fui por ahí pues no era por ahí que perdida me pegué si él me hubiera dicho es por aquí y le quita la palabra creo yo ya me voy tranquilo entonces cuando alguien me dice Aurelio cree mis creencias no demuéstreme sus creencias si me las demuestra sí de lo contrario no yo quiero hacer mi propia demostración yo quiero hacerlo de Alan Kardec es genial muy bien ahora sí les dejo les doy el paso entonces aquí a mis compañeros muchas gracias querido Aurelio bueno quien sigue Laura Laura maestro ¿has sentido temor en alguna terapia? yo diría que no yo diría que no ni en esas conlucidas porque eso es algo importante el temor es una puerta de entrada si es que existen las malas vibraciones las malas energías a malas energías y podría contar un caso pero es largo de contar como el temor fue la puerta de entrada entonces he procurado no sentirlo cuando hace terapias maestro Aurelio usa ¿tiene algún algún método para protegerse? por ejemplo algunos compañeros terapeutas dicen que limpian su lugar y hacen ciertos ritos para protegerse para limpiarse antes y después usted hace algo así cuando yo comencé yo quería aprender me decían vea en tal parte hay un pastor haciendo milagros yo me iba para allá a ver el pastor que hacía milagros yo me iba a analizar y tengo anécdotas para contar pues vea que hay un joven que tiene un don con los espíritus que él libera espíritus pues yo fui hasta allá hasta ese barrio que era Itagüí un barrio aquí que linda con Medellín yo llegué y él hace unos rituales dice que para liberar espíritus con alcohol lanzaba alcohol hacia el suelo y luego lo encendía y eso hacía o con una botella porque si usted ha tenido alcohol en una botella lo derrama pero enseguida lanza un fósforo y encendía la botella la botella sale como un diablito pues este joven hacía todos rituales y la gente convencida yo no estaba convencido y él regaba sal y yo no estaba convencido y él hacía círculos protectores y yo no estaba convencido sí, he visto muchos rituales pero yo no sigo ninguno otros corrían después de la terapia a lavarse las manos con alcohol y bien y es que para liberarse de las malas energías como si las malas energías fueran mugre nada ningún ritual hago maestro ¿cuál ha sido su experiencia más transformadora e impactante que ha tenido como etnólogo en toda su carrera? no, a ver experiencia impactante son muchas mencionémosla a esta señora de Barcelona 10 años en ciudad de ruedas sin caminar producido por rabia odio rencor en la terapia se elaboró el perdón y se levantó caminando y todavía está caminando y eso hace ya como 3 años Barcelona no, es que eso Aurelio ¿alguna vez has trabajado con casos o hay casos donde la hipnosis haya ayudado a resolver alguna situación en el campo de investigación no, el campo de investigación por ejemplo yendo más allá de lo exacto pero yo si les cuento tal vez dos casos empecemos por uno llego al hogar del niño Medellín que es una institución regentada por sacerdotes italianos de niños no huérfanos porque hay huérfanos con padres vivos niños pobres y esto queda en Itagüí yo llegué a la casa porque además de que tiene el colegio que tiene el comedor tiene tantas cosas también una casa donde estaban la secretaria y demás y a veces unos curas iban para allá los amigos a ranear a conversar a platicar a hacer tertulia y esa noche yo llegué había una visita una familia que yo no conocía benefactores de la institución no los conocía y estaban preocupados porque las habían prestado un cassette un cartucho de VHS una película a uno de esos curas y no la encontraba y no la encontraba no se acordaba donde la había puesto entonces yo entré en hipnosis a alguien de ahí no recuerdo si fue esta muchacha de la visita y en la hipnosis le dije ahora vas a potenciar en fin lo que hace Ramiro encuentra donde está la película oiga y dijo está en tal parte fueron a buscar a esa parte y ahí estaba otro estaban acusando a un joven vendedor de una armadena de electrónica del centro comercial Monterrey de aquí en Medellín donde yo tenía mis tiendas mis armadenas de computadores y este joven entregando en su carretilla una mercancía parece que algo se perdió y entonces el joven no estaba seguro de haberla recibido que la hayan remisionado entonces no le sabía si fue que no se le entregaron ahí en el almacén o si fue que mientras bajó al primer nivel y mientras el carro y demás alguien se la robó pero necesitamos yo no ellos necesitaban averiguar para que este joven cara tranquilo lo entré en hipnosis y recordó que había pasado con eso y se resolvió el caso pero no hago la hipnosis para eso la hago es para la parte afectiva emocional de los sujetos como terapia no por curiosidad tampoco es que yo quiero saber quién fui antes hay alguna condición o circunstancia en la que recomiendas que la hipnosis no es adecuada o sea que la persona no debe ser hipnotizada no es lo que expliqué al principio una persona en embarazo y que lo esté haciendo por casi que curiosidad que no lo esté haciendo por algo que lo amerite en beneficio del bebé porque lo que tiene en este momento está perjudicando al bebé esa tristeza esa depresión entonces si es bueno hacer la hipnosis para sanar esa depresión y que no se afecte el bebé o cuando ya dije tiene problemas cardíacos y que una emoción fuerte negativa lo puede afectar entonces mejor no correr nosotros ese riesgo cosa distinta el médico cosa distinta el hospital pero imaginen el lío en el que se meten ustedes hipnotistas que no tienen permiso médico que no son psiquiatras has vivido has podido comprobar alguna experiencia de vida pasada vea eso es muy difícil de comprobar porque pero le respondo de una vez así que me acuerde yo no pero Ian Stevenson un médico norteamericano que a poco falleció si escribió un libro que llamó 20 casos comprobados de reencarnación entonces así como para responder tu pregunta has tenido tú yo no que me acuerde pero es que a veces es muy difícil y siquiera me dijo usted esa pregunta no crean lo que en hipnosis se dice y esto va para los colegas alguien le puede decir soy Jesús como lo comprueban no hay retratos de Jesús Aurelio como que no barbudo europeo de ojos azules muy bonito él allá en la cruz todo acongojado no que pena Jesús posiblemente no era así muy distinto esa es una representación que un artista hizo cuando un papa o alguien le pidió ese favor ese no es Jesús entonces no hay manera de cotejar Aurelio y si Gabriel García Márquez que hace poco murió se presenta una hipnosis y dice que él es García Márquez como me lo demuestra como cotejo tendría que escribir y que sea la misma letra tendría que firmar y que yo conozca la firma tendría que decirme en esa comunicación algo que sólo él y yo sepamos nadie más y eso es complejo entonces si algo que es reciente da dificultad cotejar ver si sí sucedió ah pero ahora sí me acordé de uno tengo en hipnosis una joven y eso no hace mucho en las últimas hipnosis presenciales antes de que empezara la pandemia y se fue a una supuesta vida pasada en Uruguay frontera con Argentina y están narrando que están en guerra Argentina-Uruguay algo que en las escuelas en Colombia no nos enseñan nos enseñan las guerras de Bolívar con los españoles oye oye tenemos problemas con la transmisión querido maestro ahora what happened que sucede bueno entonces repito para los que no me escucharon esta joven y voy a hablar más despacio gracias se va a una vida pasada en la que es hombre dice que está en Uruguay que es uruguayo y que están en pelea con Argentina dice como se llama dice el año de en que está da detalles como los tienen prisioneros ella esa joven está con su novio cuando terminamos la sesión yo por mera curiosidad le dije fulana entremos internet a mirar si eso sucedió ella no lo podía creer tal como lo dijo en la hipnosis estaba ahí en internet guerra tal de Uruguay con Argentina tal caso tal persona o sea si me acuerdo ya de ese y espere que me estoy acordando de otro pero hagan otra pregunta mientras tanto porque otros también lo comprobamos yo te quiero preguntar Aurelio tus sueños mucho y me gusta me fascina pero me va a preguntar y usted se acuerda de sus sueños la respuesta es no sí y afortunadamente no y ojalá nadie recuerde los sueños Aurelio y por qué no qué bueno sería que todos recuerden los sueños vea vamos a un caso hipotético en que todas las personas recuerdan los sueños desde que nacieron hasta ahora o sea que yo llevaría a ver yo tengo 50 años yo llevaría 50 años soñando pues resulta que ya no me acuerdo de aquellos sueños si fueron reales si ya lo vivió lo soñé ya perdí la noción imagínese el enredo que se forma en mi vida cuando empiezo a mezclar situaciones mitológicas imaginativas con situaciones reales mi vida se volvería un caos no siquiera borramos todo entonces Aurelio para qué soñamos para liberar emociones pero de eso nos habla mejor Ramiro y sueño casi todos los días y me fascina los sueños recurrentes igual hay sueños recurrentes siempre pero la explicación sería la misma no la tengo Ramiro sí gracias maestro seguimos y luego te explico un poco el tema si pudieras volver al pasado qué no harías de todo lo que has hecho si pudieras lo primero que se presentaría si pudiera volver al pasado es que se me permita decidir si quiero volver al pasado la respuesta tajante sería no no quiero volver al pasado he vivido una vida buena tengo una familia excelente muy buenos hijos económicamente me ha ido bien hemos dicho solamente tuve un papá que fue borrachito hay que reconocerlo tomaba mucho licor mi mamá pasó muchas dificultades con él pero no volvería a vivir si ahí me preguntan Aurelio usted cree en la reencarnación daría una respuesta sí o no Aurelio a usted le parece que la reencarnación fue algo bien en la creación no no y por qué no porque en la nada estaba yo antes de nacer nada era nada me da lía no tenía necesidades de ninguna clase entonces para qué me trajeron aquí y que me digan usted va a nacer renacer y volver a nacer yo no pero una cosa dice el burro y otra cosa dice el que lo arrea y yo me tengo que aceptar lo que me envían pero si me preguntan usted quiere volver a nacer en el pasado volver a vivir otra vez tener su familia otra vez no habiendo tenido buena esposa y buena familia no excelente aurelio como fue las terapias que vemos en su trabajo y lo que hemos aprendido nosotros de usted es cuando llamamos a los seres a los parientes a que nos ayuden a sanar o ayudar al paciente como de dónde nació la idea de llamar a los seres que ya no están encarnados muy buena vez Miami sur de Miami estoy dictando una conferencia invitado por mi compadre Homero venezolano al que lo apadriné yo en su matrimonio en Valencia Venezuela hay yo diría unas 30 personas es un centro de estos de cuarzos oraciones cosas místicas de ese estilo ya se formaron la idea más o menos y dentro del tema de la hipnosis tengo una persona en trance recuerden que yo estoy formando un semillero en Medellín y que compartimos todo lo que aprendemos y pensé los psicólogos tienen algo que llama ponerse los zapatos del otro sentarse en la silla vacía ¿será que eso funciona en hipnosis? y allí en ese lugar esotérico me dio por probar ¡guau! ¡qué magia! yo llegué a Medellín y le dije tengo una nueva herramienta cambio de roles la empezaron a usar y le dije Aurelio ¡qué cosa tan buena! pero con personas vivas después en cierto momento me dio por usar cambio de roles entre dos personas vivas que ninguna de las dos estaba ahí a través de un tercero que eso es lo que hoy en día hace mi colega y amigo Calogero Grifaci con un intermediario con un canal pues me dio por hacer el ensayo y funcionó pero no lo voy a narrar porque usted en YouTube busque Aurelio Mejía cambio de rol o testimonio un cambio de rol personas vivas pero pensando yo si existen los espíritus ¿será posible hacer cambio de rol? hice el ensayo ¡guau! funcionó y con una ventaja sobre el cambio de roles con personas vivas yo le hago la terapia a alguien y parte de la terapia fue la herramienta cambio de roles que la conversación que se da en cambio de roles es real o irreal no sé yo lo uso es como herramienta terapéutica no como comprobación de diálogos la persona se fue feliz la está esperando su familia en la casa en la sala van a hacer tertulia para que ella cuente cómo le fue y empieza y en la hipnosis Aurelio me hizo tío que yo hablara con usted ¿sí? ¿y yo qué dije? ah no usted me dijo esto y esto y usted se va a engañar usted es bobo y usted pagó por eso ¿cuándo dije yo eso? desbarataron la terapia lo que se había hecho ¿por qué? por haber hecho el cambio de rol con persona viva comprobable en cambio con persona fallecida ¿a quién le va a preguntar? ¿con quién va a comprobar? y para mí es lo mismo que sea real o imaginativo yo lo uso es como herramienta terapéutica ¿preguntas? si podría hacer una última pregunta creo yo no sé si habrá más preguntas de los participantes porque ya veo que están un poco cansaditos ya llevamos casi dos horas entonces entonces casi para terminar pienso yo ¿no? que querido Ramiro Laura y bueno aquí va una pregunta de tenemos una pregunta a no sé de quién es pero bueno dice en el caso de si en el caso de alguien en una situación económica de pérdida de todo su patrimonio financiero elevado dos fábricas inmobiliario etcétera ¿puedes saber si viene de otra vida? no sé si he entendido bien la pregunta yo creo que sí la entendí yo creo que la entendí porque yo pasé por eso oh y digo nombres Merrill Lynch compañía norteamericana de ahorros o de inversiones y yo les dije en cierto momento yo no tengo pensión yo tengo que trabajar hasta que muera no tengo como jubilarme a pesar de haber tenido empresa a pesar de haber tenido dinero tenía empleados porque mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo en que íbamos a hacer eso teníamos dinero teníamos dólares íbamos a ahorrar en dólares y Merrill Lynch era una oportunidad recomendada por un amigo porque hacía inversiones y nos daba dividendos y se nos crecía el capital mi hermano y yo viajamos a Miami fuimos a las oficinas esas hablamos con la persona encargada de nuestro portafolio porque es que le ponen nombres muy bonitos portafolio y nos despensionamos de eso que eso se fuera inflando que eso fuera creciendo después nos llamaran a decirnos que éramos millonarios pues un día me llamaron a decirme que no tenía nada que había perdido todo ¿cómo así? viajé a Miami me sacan el portafolio y con el descaro del caso no se pusieron ni colorados me dicen lo que invertimos en diamantes de África esos negritos hicieron huelgas y en esta oportunidad tuvimos pérdidas y las pérdidas fueron las suyas los que los otros diamantes eran diamantes distintos eso sí les fue bien lo que teníamos en reserva de oro la oficina de oro norteamericana pues ese oro ha cambiado valor por lo tanto eso lo vendimos a ver si recorramos algo y todo lo perdimos muy bien y lo que tengo en qué no conclusión aquí tiene su portafolio cantidad cero eso por un lado y yo ya no tenía derecha pensión ya no me daba la edad para eso me tocó volver a empezar a trabajar en forma y el otro caso pero no lo voy a contar porque es más familiar hace cuántos años había eso en el 2010 más o menos en el 2011 me tocó volver a perder otra vez todo y volver a empezar casi de cero y ahí fue cuando me tuve que dedicar a la hipnosis cobrando porque yo durante 16 años hice la hipnosis gratis como apostolado vivía de mi empresa de computadores pues de mí no de nuestra porque era familiar pero en cierto momento por algo que sucedió me retiraron de la empresa así tan sencillo como lo están escuchando y me tocó ir donde un alumno Guillermo Vélez Guillermo estoy en la calle no sé qué ponerme a hacer pues haga hipnosis usted me enseñó a mí vea yo me revuelvo para Estados Unidos yo ya no sirvo para vivir aquí le vendo este consultorio el que ustedes ven en los videos yo me regreso Guillermo se jubiló se pensionó en Estados Unidos sus hijos los tuvo en Estados Unidos su familia y sus raíces las tenía aquí pensó que venía aquí ya a lo rico pero resulta que no se amañó no le gustó ya estaba enseñado al sistema norteamericano no hay esos desórdenes de estos países me vendió el consultorio me lo fió así fue como un alumno al maestro le devolvió el favor y ahí empecé y ahí voy bien ya no me puedo quejar pero al principio se los digo sinceramente y tengo como probarlo me tocó aguantar hambre les puedo mostrar la agenda de ese momento de esa época en que a veces en todo el día apenas atendí un paciente y atendí un paciente por el equivalente a 20 mil pesos que son 5 el equivalente a 5 dólares 5 dólares y las sesiones eran de 3 horas en ese tiempo todas las circunstancias de vida me forzaron a que yo fuera eficiente y por eso ya las terapias no duran más de hora y media cuando antes duraban 3 horas por 5 dólares y aguanté hambre y no me da pena decirlo ni tampoco reniego no me quejo sé que eso era para aprender y me sirvió y mis hijos hoy lo entendieron así también entonces eso si es de vidas pasadas o no eso que importa lo importante es como lo vives mi abuelo decía no importa de donde sacaron el agua que calmó tu sed lo importante es que salvó tu vida y la calmó excelente muchísimas gracias aurelio por compartir tantas cosas ramiro no sé no sé si nos quedan más preguntas o ya dejamos descansar a nuestros participantes sí aquí hay una pregunta antes de terminar dice María ¿se puede hacer hipnosis a los hijos? o sea yo creo que María pregunta aquí como terapeuta si nosotros como terapeutas podemos hacer hipnosis a nuestros propios hijos hermanos padres o sea la familia directa esa pregunta tiene dos lados se puede hacer hipnosis a quien quiera y lo permita sea el hijo sea el sobrino sea el tío pero la pregunta que no me hizo es y funciona y se logra el resultado si es como terapia es mejor no hacérsela a ese familiar cercano porque ese familiar tiene secretos que a lo mejor no quiere divulgar con usted entonces no se va a abrir entonces no es que no se pueda sino que no se aconseja no se debe exacto bueno y aquí si aquí hay otra pregunta es para Ramiro si pudieras explicar lo de los sueños pero creo que eso es un tema lo de los sueños lo explicamos muy rápido y lo explicamos muy rápido y aquí terminamos ¿no? gracias terminamos aquí entonces ¿qué son los sueños? muchas gracias es nuestro universo paralelo más inmediato cuando nuestro cuerpo nuestro vehículo atómico descansa lo que llamamos alma ser energía o dependiendo de donde lo veáis cada uno de vosotros tiene que experienciar tiene que vivir tiene que activarse entonces nuestro cuerpo mientras nuestro cuerpo descansa el cuerpo atómico descansa el ser energía la conciencia trabaja y todos esos sueños como decía Freud si los escribes te darían una historia yo considero que no son necesarios escribirlos sí que tener en cuenta un poco aquellos que son repetitivos porque aquellos sueños que son repetitivos te traen mensajes para resolver como dice el maestro Aurelio preguntas que te has hecho en el estado de vigilia o preguntas o preguntas que has hecho al universo o a cualquier circunstancia dependiendo el punto o el ángulo desde donde las hayas hecho entonces son importantes sí porque es parte de vuestra vida es el universo paralelo y a partir de ahí podemos desarrollar lo que llamamos el universo holográfico y podemos ver en los sueños y podemos desarrollar tanto que podemos entrar a manejar los sueños yo diría hay gente que dice manipular los sueños pero no tenemos entramos a crear desde los sueños lúcidos esos sueños los podemos convertir en sueños lúcidos y podemos volvernos viajeros en este caso podemos ir a visitar el Japón conocer el Japón disfrutar del Japón de la cultura japonesa y regresar despertar y estar tan seguro de haber visto Japón y lo puedes ir a comprobar o puedes simplemente en el Google coger ciertos sitios y comprobar de que si realmente estuviste en los sueños en el Japón y visitaste el Japón sin haber utilizado tu cuerpo atómico entonces sí que se puede hablo de Japón porque es que en Japón se está desarrollando una técnica para volvernos turistas en el sueño para visitar ciudades ya hay ya hay una empresa que ofrece ese servicio ofrece esa dinámica donde se le enseña a la gente a hacer turismo en el sueño a través del sueño entonces viajas visitas ciudades reconoces visitas laboratorios visitas muchos sitios y además puedes ir a otras dimensiones eso está comprobado en los sueños lúcidos cuando quieras con gusto os haga un taller de sueños lúcidos y experimentamos otras realidades otras conciencias habla del taller que vas a hacer hace poco de visión en dos semanas el 15 y 15 y 16 haremos un taller de visión sin ojos un taller iniciático de visión sin ojos para para todos aquellos que se interesen en toda esta parte de cómo ver el mundo con otros ojos y cómo ver desde el mundo del inconsciente cómo poder ver el mundo material y cómo poder ver fuera de esta dimensión entonces son unos talleres que se están dando y que se enseña luego cómo trabajar con los niños cómo desarrollar esta habilidad en los niños o mejor dicho cómo hacer que los niños sean conscientes de que tienen esta habilidad y con los adultos es un poco más hay que hacer tareas de desaprender para poder entrar en ese mundo de esas realidades así que están invitados estaremos con el maestro Aurelio y con Roxana que es la encargada de organizar todo este todo este trabajo todos estos talleres así que allí nos veremos los que quieran y luego el segundo nivel lo haremos en octubre ya haremos daremos todas las pautas para enseñar a todos a trabajar con los niños y todas las actividades son 11 sesiones que se hacen con los niños y luego crear un club para mantener este tipo de visión porque a los 13 años 14 cuando el niño entra en la dinámica en las creencias y en el paradigma en que vivimos se tiende a perder esa capacidad así que ahí estaremos con mucho gusto todos los que quieran invitadísimos y no siendo más maestro Aurelio muchísimas gracias solamente un momento por favor disculpen pero tengo aquí una última pregunta para el maestro Aurelio de verdad hay tanto 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 que aprender querido maestro y de todos también aquí con sus preguntas y con su participación aquí Rosa pregunta hay un niño de 3 años con problemas de piel si es posible hacer una hipnosis al padre en representación de este niño sí y explicaba que esa es la técnica que más le gusta a Caloyero Grifaci así es hemos hecho algunos ejercicios y ha funcionado pero ninguno de nosotros por lo menos yo no lo hago podemos garantizar resultados podemos ayudar nos prestamos para eso pero no garantizamos resultados pero ha habido buenos resultados en esa comunicación Yolanda tiene experiencias Yolanda Vox yo alguna sí y ustedes los colegas yo también he tenido sí entonces si se puede utilizar un buen canal entonces Yolanda antes de despedirnos tú que tienes los datos de Rosana o del curso que vamos a hacer con Ramiro si los puedes dar o si no yo lo doy Yolanda Vox a ver Planeta Tierra llamando a Canadá Planeta Tierra llamando a Canadá así es creo que no está yo Rosana para el contacto del curso que dice Ramiro escriban el teléfono WhatsApp más 57 321 54 23 892 repito por última vez más 57 321 542 3892 Rosana ¿Con quién? Sí con Rosana ¿no? Vale ya lo envío aquí en el WhatsApp muchísimas gracias bueno ahora sí bueno maestro Orelio muchísimas muchísimas gracias aquí nos quedaríamos muchas horas hablando y experienciando nos falta el tema de cómo utilizar la hipnosis para investigar será una cuestión a la que te invitaremos nuevamente bueno sí pero en ese caso el conferencista será usted porque ese es un tema como criminólogo como experimentador como psicólogo como persona que ve a distancia visiones trascensorial ese tema va a estar interesantísimo y es de lujo el exponente el expositor bueno entonces estás invitado a hacer la entrevista entonces maestro y muchísimas gracias a todos los participantes y maestro como siempre tus aportes y toda la compañía es muy agradable la verdad aprendemos muchísimo cada día y con cada experiencia a todos muchas gracias Miriam y y Laura bueno muchísimas gracias a todos también por su participación y este vídeo se va a grabar y enviar a youtube ya que tuvimos algunos problemillas para poder participar en youtube en directo y les pedimos a nombre de Runacer por favor cuando vean este vídeo denle en like y a suscribirse muchísimas gracias maestro Aurelio por compartir con nosotros tu tiempo que eso sí vale oro y gracias a todos ustedes también por vuestro tiempo queridos todos pero mire que es al contrario pero mire que es al contrario las gracias es para ustedes imagínense 26 personas o más me dedicaron dos horas de su vida a mí o sea que el agradecido soy yo 33 maestra 33 por dos horas de su vida la mayor parte del tiempo yo les dediqué dos horas y me dedicaron 66 pero es un que vale la pena agradecemos mucho por compartir su conocimiento esa simpatía todo 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 gracias y existimos este proyecto de Runacer gracias a usted la inspiración y el habernos juntado como semillero hasta luego gracias todo lo mejor todo lo mejor hasta luego y gracias madrugada así es todo lo mejor a cada uno muchas gracias gracias por invitarnos gracias de Buenos Aires saludos y ¡Gracias! ¡Gracias!